Todo listo, va a arrancar Vélez, River, River Vélez acá en el Monumental. Comienza el partido, lo relata Walter Nelson, lo comenta Toki Pazma, y lo vivís por Radio La Red. Dio la orden Facol Pérez, la pelota fue hacia la derecha para Pizini, salió con mucha gente arriba Vélez en el arranque del partido. Vélez atacando sobre el arco, queda sobre el río de la plata, en el arco queda sobre Figueroa, el corta. Así ataca River, viene dominando Kranemiter, tocando hacia el medio. Tiene la pelota River en la salida ahora sobre el sector derecho con casco, recibiendo de Pesela. La venía a buscar, pero no se la da la Simón, juega con Pesela de nuevo. Pesela la deja para Pablo Díaz, domina el chileno, abriendo sobre la izquierda para Enzo Díaz. Juega Enzo, viene para Echeverry, otra vez para Enzo, se mete en cambio de Vélez. Pelotazo largo, la intención de Nacho, buscarlo a Echeverry, pelota lateral. Creo, interpreto, que Gallardo con Echeverry busca más fútbol, más juego para que Borja defina. Sí, Colidio es más posicional, junta a Diablito con Nacho y con Mesa, buscando ver si el equipo fluye mejor. Totti hablando de lo que es River en el arranque del partido, tiene la pelota Simón. Simón que viene tocando hacia atrás para Kranemiter, lo viene presionando con todo Aquino. Tiene que tocar hacia atrás, le pegó la mano a Gabriel Romero. Le hay de ventaja, dice bien Falcón Pérez, porque viene jugando Nacho, Nacho para Echeverry. Cruz allá de medio juego, la deja otra vez para Nacho por izquierda. Enganchó Nacho, trastabillándose. Sigue Nacho, falta desde atrás. Infracción, lo bajo Boussat y es tiro libre para River desde la izquierda. Y luso Boussat, porque Nacho tiró la pelota para adelante y se frenó, esperando que el jugador de Vene lo toque para tirarse. Infantil, ingenuo Boussat, lo tocó y mira el tiro libre que ganó Nacho, inteligente Nacho. Y ya la pidió Echeverry, eh. Sí, está lejos para mí, para dar el arco. Pero centro para Pesela de ahí, o para Paulo Díaz el lindo. Está Nacho también, con zurda Nacho. O Borja, o Borja también. Se pone la mano en la boca Echeverry, hablando con Nacho Fernández. Primera pelota parada del partido. Levanta el brazo de derecho el diablito Echeverry. Por el segundo palo está Borja. Ya está Paulo Díaz en la media luna. Pesela va también delante de Borja. Así les pinto. ¿Cómo espera River en este tiro libre? En el área de Vélez, todos paraditos en la línea del área grande. Vamos Falcón Pérez, vamos, no demores más. Pasó Echeverry, va Nacho. Nacho al segundo palo. ¡Cabezazo! Posición adelantada. Había ido a cabeza, solito llegó para cabecear Simón. Posición adelantada, tiro libre. Dulcente en autoservicio mayorista. Daba las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quilmes. Ahora también en sector refrigerados. Vení a conocernos. Era para centro nomás. Y lo buscaron a Pesela en el segundo palo. Pero arrancó en posición adelantada. Domina River en los primeros minutos del partido. Sale jugando Marquiori. Pelotazo largo para Elías Gómez. Que acá jugó un tiempito. Dominando Elías Gómez. Viene luchando con Mesa. Falta de Mesa. Lo veía tomando. Dice que no el árbitro. Desde el piso la tiró Mesa. Aparece desde el fondo Valentín Gómez. Viene jugando para Quino. Acá está el estratega de Vélez. Encara. Acelera. Lo deja en el camino a Crane Víter. No puede con él. Juega hacia el medio. Viene dominando la pelota para girar. Ahora viene desde atrás para robar la Nacho. Y sale jugando muy bien con gran categoría. Y de zurda. Ahora Enzo Díaz. De Enzo Díaz. Viene sobre el sector derecho. Cómo aceleró a Quino y lo pasó a Crane Víter. Sí, lo gambeteó fácil. El 10 de Vélez. Al 5 de River. Uno de los duelos de la noche. Casco que juega para Echeverry. Tirado a la derecha. Ahora cambia permanentemente con Nacho. Rebota la pelota a Nordóñez. Le queda al Diablito. Buen enganche. No puede Valentín Gómez. Viene para Nacho Fernández. Abrió para Enzo Díaz. Que sacó para el ataque. Sacó el centro para Borja. No pudo cabecear bien. La pelota deriva. Ahora para que la venga recuperando el pibe Tiago Fernández. Buen piso. Siguió de largo. No pudo en la marja mesa. La deja para Elías Gómez. Posición defensiva. Juega casi sobre la banda lateral para Fernández. Falta inflazón de Casco. Lo caminó por arriba Milton. Que iró libre. Será para el equipo de Quintero. La primera sociedad que emerge de la noche es la de Diablito Nacho. Se juntan. Tiran paredes por ahora. Son el juego de River. ¿Qué pasó Gustavito que puso todos titulares cuando parecía que iba a ser un mix el equipo de River hoy? Pensando en Mineiro. No, pero ayer le dijimos a MP que la idea era poner mayoría de titulares. Cuidar a los laterales, Walter. Cuidar a Bustos y a Cunha. Ya estoy con vos, Pipi. Pelota que viene para Borja. Sale y domina a Marquiori. Pipi. 45 y medio de 50. Gana Independiente. 2 a 0. La noche está con 10 por la influción de Boggio. Hugo gana bien Independiente. Sale jugando Vélez. Allí tocaba hacia atrás Mamana. De Mamana para Marquiori. La deja sobre la izquierda para Valentín Gómez. Hay que usar anteojo de sol para cuando la carga Valentín Gómez. Ya los zapatitos lo que son. Tremendo, ¿eh? La viene tirando por la banda para Thiago Fernández. Lo anticipó bien. Viene enganchando frente a la marca de casco. Gambetea, regatea permanentemente. Queita muy bien. Dando una mano, Klan Eviter. Descorgó la pelota. Ahora Borja. De Borja. Viene sobre el medio. La hizo bien. Ahora Nacho. De Nacho viene para Simón. Simón para Nacho. Apareció Doñez. Cortando Doñez. La deja para Piscini. Trababa en Zodía. Le cayó la pelota sobre el sector derecho para dominar la mesa. De mesa viene para que la domine. Se la lleve Simón en la marca. Viene cruzando Lía Gómez en el lateral. Que es el lindo partido tener. Sí, está muy activo el diablito Echeverry. Eso es una gran noticia para River. Pélez agazapado. Apuesta una contra rápida para liquidar a River. Pipi. 46 y medio de 50. La pelota la tiene Independiente. Que ahora controla el juego. Gana 2 a 0 el equipo de Bacani. Sale jugando en Zodía. Juega hacia atrás para Paulo. De Paulo para Armani. Primera pelota que toca el pulpo. Acá está Armani. Lo va a presionar Barayan Romero. Mete pelotas a la derecha para mesa. Viene peinando cuando hay posición adelantada. Volví a Messi. Será para Vélez. Masilla Plus. La masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Angla Flex. Soluciones positivas. AnglaFlex.com.ar Alfajor la recoba. Premiado con medalla de oro mundial de Alfajores. La recoba más que nunca. Una irresistible tentación de dulce de leche. Hoy es San Martín. Sí. El nave metropolitana arma España. El segundo San Martín de Bursaco. Le gana Armenio 2 a 0. Otra vez manchas de humedad. Tranqui. Pinturas Premier presenta su nueva membrana. Para frentes y exteriores. 10 colores. Fácil aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen. Acá la perdió Valentín Gómez. Cometió malo. Pero. ¿Cómo falta? No me pareció falta de Cranevíter. Sobre Valentín Gómez. Para mí tampoco. Qué lejos salió a presionar Cranevíter. Qué bien está físicamente Cranevíter. No sé si tanto futbolísticamente. Pero tiene un aire. Paría a presionar arriba. Recuperar la pelota. Muy bueno. Hablando de recuperar. Uno de los jugadores a recuperar para Gallardo. Era, ¿no, Gus? Totalmente. Totalmente. Y Cranevíter se le nota en mucha mejor forma física. Acá viene Aquino. El que arma juego en Vélez. Lo estaba marcando y no podía Simón. Rebota la pelota en Cranevíter. Le viene cayendo a Boussat. Jugando a Boussat. El toque viene para Elias Gómez. La cambió de frente. Gran pelotazo para Piscini. Mano a mano con Enzo Díaz. Le viene ganando Piscini. Lo dejaba en el camino. Se recuperó Enzo Díaz. Luce viene a buscarle Echeverry. Sin embargo, le cayó la pelota a García. De García viene tocando otra vez para Boussat. Boussat para Aquino. Tirado atrás. Maneja la pelota. Se viene acercando. Levantó la cabeza al área. Corta muy bien Nacho Fernández. Pelota para Echeverry. Que está muy movido. Y hizo muy inquieto. En la marca. Allí arriba estaba Boussat. Pelota lateral en el sector de los bancos. Y sacará River con Enzo Díaz. Flecha Bus se te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la Abio. Tiene un 10% de descuento. Además, los pagas en cuatras y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Busca confort y eficiencia en ruta. Subite a un Actros de Mercedes Benz. Con Actros descubrí la eficiencia que avanza. Mercedes Benz. Camiones de confianza. Hablame de Vélez, Totti. Bueno, te digo. Si vos mirás la tabla. El puntero de Vélez. Si mirás el partido. Parece que el puntero es River. Y el que viene muy atrás es Vélez. No encuentra la pelota. Por ahora. Salvo una gambeta de Aquino a Canediter. Nada del equipo de Quinteros. Lateral para Borja. Se la dejó al diablito Echeverry. Se acerca a Naria. Le va a pegar al arco. Le salió débil. A las manos tranquilamente de Marquiori. Último minuto. Allá en la fortaleza. Gana independiente, Pipi. Sí, señor. 2 a 0. Gana independiente. El gol de Mancuello. El gol de Ábalos con 10. Lanús. A esto solo falta que se cumpla el tiempo. Ya no tiene más fuerza ese granate. ¿Tenés alguna figura? Para mí, Rodrigo Rey. En el momento clave del partido. Fijo presente. Buen partido de Ábalos. Muy bueno en el podio. Kevin Lomónaco. Va a ganar el rojo en la fortaleza. Ahí saque lateral para River. No fue bueno el taco. Que metía al pie. Metía a Juan Fernández. Sí. No le gusta nada el partido de su equipo a Quinteros. Por eso le pide más protagonismo a Quinteros. Pero qué bien salió jugando Valentín Gómez. Valentín Gómez se está mostrando porque estuvo a punto de venir a River y no se hizo. Que es el zaguero de moda del fútbol argentino. Y ahora que se habla de los centrales que conducen. Conducen muy bien la pelota. Veamos ahora, rechaza cabeza. El equipo necesita una lavada de cara. Que lo haga con la grifería y accesorios de Acuolaf. Grifería Acuolaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Ryan Romero de media vuelta. Lo quiso sorprender al Pulpo Armani. Le salió muy mal. Pelota totalmente desviada. Saca Armani. Viene pelota para Pablo Díaz. Viene tranquilamente. Cancinamente les diría. Saliendo desde el área. Toca para Enzo. Acaba Enzo. En la marca estaba Piscini. Qué buen taco. Que metía de primera al Diablito Echeverri. Recupera a Vélez. Sin embargo, la viene dominando. Y jugando sobre la derecha. Ahora la va a buscar Piscini. Pablo Díaz. Cruzando y sacando al lateral. ¿Sabés qué me llamó la atención? Y a Roch. ¿Cómo lo silbaron a Brian Romero? Después de esa volea. Que salió muy desviada. ¿Cómo que no les dejó un buen recuerdo a los hinchas River? ¿No? De su paso por Núñez. Yo no sé si silbaron a Romero en sí. O al disparo. Quiero esperar. Porque la verdad que es un chico que a River le rindió. No la rompió, pero le rindió. Tuvo una racha de goles en el arranque. Claro, y en la Copa Libertadores con Argentino fue clave en aquella clasificación en octavo de final. Ayer veía el resumen de cuando River queda acá afuera con Vélez. Y Brian en el primer tiempo pierde un gol increíble mano a mano con el arquero de Vélez. Ganó Independiente. Ganó Pipi. 2 a 0. Sí, señor. Mancuello a los 8. Ábalos a los 34. Expulsado Boggio. Independiente 2. Lanús 0. Lanús 9 que no gana por el ámbito local. Independiente está en zona de Copa Sudamericana. Anda a descansar, Pipi. Abrazo grande. Abrazo grande. ¿Cuántos puntos tiene Independiente, Fernando? En la tabla anual llega a 48. Está en zona de clasificación a Sudamericana. 10 que no pierde el equipo de Bacari. Acá Kino. Viene tocando hacia adentro. Aparece para entrarle como venía Elias Gómez. Es el rebote en Pesela que se arrojó al piso para salvar. Y quedó un poquito dolorido. Mesa. Falta sobre mesa. Dice que no. Falcón Pérez se quedó en el piso. Recupera a Brian Romero. Ahora cubrió la falta. ¿Sabés qué me pareció? Que Pesela se tiró peligrosamente al piso a tapar el rebate. Le pareció un pelotazo terrible. Sí, sí, pero digo, no le pegó en la mano de casualidad. También que se cubrió, que juntó los brazos. Pero se tiró muy peligrosamente la pelota. Le pegó las costillas. Saladaypartes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da 6 cuotas sin interés con tu tarjeta bancaria y envíos a todo el país. Saladaypartes es una pasión nacional. Tenés que limpiar el motor de tu auto o tu moto. Sí. ¡Ponele penetrín! Ah, bueno, gracias. Casco. Buscaba casco. Tapaba muy bien Elias Gómez. La intención era mesa. Viene el lateral. La tiene Simón. De Simón viene para Pablo Díaz. Todo doblece en su campo. Chris cruza el anillo central. Descarga con Echeverry. Se va al ataque Enzo Díaz. Dominando Enzo. La pisa y juega hacia atrás para Echeverry. Lo tiene solito a Simón que aparece por la izquierda. Jugando para Pablo Díaz. Domina Pablo. Todavía en campo de River. Otra vez le alcanza la pelota. Varios metros a Simón. De Simón para Pablo. De Pablo para que domine Pesela. Y de vuelta a empezar River desde el fondo. Cabezamos Ombú. Caminamos el futuro. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en 1.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Pablo Díaz que sale. Emerge la figura del chileno desde el fondo. Los ha marcado Ordóñez. El toque que vino para Enzo Díaz. Hay que dársela al Diablito Echeverry. Toti no para armar juego. Y sí. Guanacho. Guanacho. Mesa no aparece. Y está tirado a la derecha. Y River juega del medio. Donde está Nacho. A la izquierda. Donde está Diablito. Casco para Simón. Simón para Casco. Otra vez para Simón. Buen tándem por la derecha. Quiso meterla para Mesa. Trabo Justito Boussac que cruza. Es un relojito el capitán de Vélez. Aunque vos fíjate acá a la derecha. Tiene a Casco que puede subir. A Simón y a Mesa. Puede hacer una linda sociedad por la derecha. Pero por ahora River, salvo en esta, está jugando siempre por el otro lado. ¿Qué pasa con San Martín de Bursaco y Armeño? Único partido que se está jugando en primera vez. Exacto. Está por arrancar el segundo tiempo. Gana San Martín 2 a 0. ¿Qué pasó en España hoy con Valladolid y a la vez? Ganó el visitante. Ganó Valladolid 3 a 2. Acá dominado la pelota y de surda Nacho Fernández. Viene para Cranevita. Tres cuartos de cancha. Quiso cruzar. La rebotó en Aquino. Retrocede bien. Se agrupa bien Vélez ahora en este segmento del primer tiempo. Porque ya tenemos 13 minutos de la primera etapa. River 0, Vélez 0. Está por construir, ampliar o renovar. Hacelo con soluciones el hall. Sí, me construí con lo mejor. Colchones de Simón. Ser los únicos para descansar en primera clase. La cinta de Capital le queda pintada. Como las cintitas de Postex a tu poquita, poquita. Qué bien que la bajó Gallardo con el pecho. Qué categoría, ¿no, Gustavito? Lo tenés al lado. Igual ahora sabés, Walter, que no le gustan nada las imprecisiones del equipo al muñeco. Juega Aquino. Domina Elias Gómez. Se meten en campo de River y por izquierda. Otra vez para Elias Gómez. Buen enganche. Dejan el camino a mesa. La juega hacia la izquierda para Aquino. Habilidoso Elias. Aquino pensante. Venía otra vez para Elias Gómez. Viene cruzando. Y sacando Cranevita. Jugó la pelota. Muy buena. Se viene Milton Casco a toda velocidad como si fuera un win derecho. La deja para Borja. Esta me gusta. Se frena Borja con la marca de Valentín Gómez. Puede ser gol de River. Borja que traba. Allí con Mamala le quedó al Diablito. No desaparece el peligro. Porque aparece Mesa. Quiere desbordar. Y Valentín Gómez. Arrojándose al piso. Y que desurga. La mete en el tiro de esquina. Mamá se merece lo mejor. Conseguí el grupo Márquez. Con cuotas sin interés y envíos gratis. Sin seleccionados. Grupo Márquez. Precios y servicios. Sin ir más lejos. O sea que de primera me pareció que cuando recibe el pase de Casco, Borja podía estar adelantado. Estaba bien. Después le faltó velocidad para sacarse su marcador de encima y encarar a Marquiori. Para pegarle desde la derecha en el arco sobre la Figueroa. El corta Nacho Fernández y Echeverri. Espera a Pesela. Le va a pegar Echeverri. Espera también allí Borja. No pudo peinar la pelota en esos días. El rebote le cayó ahora a Nacho. De Nacho viene a Simón. Sacó el centro por el segundo palo. Pesela devuelve al arco. Borja de cabeza. No le pudo dar bien. Claro que sí. Elude la gente. Apenita desviado. Sobre el palo izquierdo. Le quedó muy arriba el colombiano. Qué concentrado está Pesela. Cada vez que va al área rival Pesela gana. Además es el que entiende todo. Como la baja ahí. Fue segunda jugada. No queda en offside. Va a buscar el rebote. Intuye dónde va a ir la pelota. Tira el centro de zurda. En la primera fue el que cabeceó. Sabe todo Pesela en el área rival. Algunos se plantan. Otros van por el 21. En mi play elegí tu estrategia de blackjack preferida. Registrate en miplay.be.ar y retira tu premio en menos de 24 horas. Hacéle caso al Dibu. Solo para mayores de 18 años. Aquí no para Elías Gómez. Jugaba para Brian Romero. Cortó bien Paulo Díaz. Muy seguro el chileno. Pelota para Cranevite. La dejó pasar el Diabito Echeverry. Va García abajo. Ganó García. Ante la embestida de Enzo Díaz. Será lateral para River. Buscás precio y variedad. Autoservicio mayorista de la Madrid. Los precios más bajos del mercado en golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. A venir a Manuel El Sabio, 3660. ¿Qué el beso este? Recordamos el resultado de Lanús Independiente. Ganó el rojo. Ganó Independiente. 2 a 0 como visitante. ¿Los goles? Mancuello y Gabriel Ábalos. Ambos en el segundo tiempo. Bueno, acá chocaron las cabezas. Milton Casco. Creo que el que está en el piso me parece que es Aquino. Me parece. Bueno, lo van a atender. Pelota que estaba arriba en el sector medio. Aprovecho para dejar la transmisión a Benja. A Lauti, a la doctora Betatis. Benchu y Juli, fana de River. Y agradecerle a la gente de prensa de River que hoy Benchu salió con los jugadores. Una noche inolvidable. Grande, Benchu. Hablando de doctora, está la doctora Meloni acá también. Ah, vino Ibi. Sí, vino Ibi. Le mando un saludo muy grande a Richard, el guanchope, goleador del blanco de un equipo sensacional. A Lonnie Moste, nos escuchan en Miami. Abrazo, Lonnie, querido. No la pasó muy bien con la tormenta, pero ahora está tranquilo. La pasó, pasó el huracán. La pasó el huracán. Hablando de huracán, ¿cuándo juega huracán? El Globo estará jugando frente a Unión mañana 21 a 15. Bueno, ya se recuperaron los dos. Tanto casco como aquí no se van a dar la mano en ese choque de cabezas. No, era Elías Gómez, perdón. Fue mal con el codo Elías Gómez, ¿eh? Sí, sí, acá lo estoy viendo. Hay un vino que no puede faltar en Tumex. Viñas de Balbo, al vino que licen todos los argentinos. Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum. La nueva Amaro que se destaca por su robustez y equipamiento. Y la podés tener por autoahorro Volkswagen con adjudicación asegurada en la cuota 3. Autohorro.com.ar Bausá, que viene jugando por Ordóñez, la deja para García. El toque vino para Piscina. Abajo, Paulo Díaz con infracción. ¿Qué fue la pelota, ché? Me pareció todo pelota, me pareció. Estamos lejos, ¿no? ¿Para qué color te pareció lo de Elías Gómez? Por lo menos para revisarla, Toti. Por lo menos para revisarla. ¿Lo aportaron, Gualcito, o no? No. No, ni amarilla. No, no, no hubo amarilla. Supermercado mayorista, Jaguar te tira un centro. Acercate y ahorra comprando como en el super, pero precios mayoristas. ¿Qué estás esperando, Andá, Jaguar? ¿Qué es un golazo? Masilla Plus, la Masilla más elegida para las construcciones. ECO tiene nombre y apellido Masilla Plus, un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas, anclaflex.com.ar. Le falta una explosión al partido. Sí, le faltan situaciones de gol. Sí. Hasta ahora no hubo más allá de los avances de River, de las intenciones de River, que son eso. Y centro para Piscina, nada más. Ahora la pelota parada es para Vérez. Por eso subieron a buscar Valentín Gómez. También Mamana vino el centro, salió el pulpo. Llegó ante Pablo Díaz y se la sacó de las manos a Armani. Pelota, el tiro de esquina por arriba del horizontal. Muchachos, no se pusieron de acuerdo. Sí, no se hablaron, no se hablaron. Lo que pasa es que está bien. Pablo Díaz no puede dejar pasar esa pelota, menos el momento que está. Imagínate que no viene a Armani. Se la cabecea uno de Vélez y es gol lo mata a Pablo Díaz. Se la sacó de las manos a Armani. Sí, si vos no lo ves al arquero, tenés que rechazar de cabeza. Lo banco, lo banco a Pablo. No, no, acá estuvo bien, más bien. Aparte tenés que decidir, es un segundo. Ahí tiro de esquina desde la izquierda. Acá va Quino, que tiene una derecha envenenada. Le pega bien. Aquí no tocó cortito para Tiago Fernández, que apareció poco hasta acá. Pelota que viene para el centro de Boussat. Alaria, jugada preparada, venía sacando Enzo Díaz. No puede Borja. El que sí puede y la tira larga ahora es el jugador Simón. La recupera rápido Boussat. De Boussat viene para Tiago Fernández. Escapa a Simón, se acerca al área. Le va a pegar al arco. Le pegó al arco. Apenitas afuera sobre el polo izquierdo. Esta sí que fue clara para Vélez. Y fue lo mejor del partido. Lo hizo este pibe que tiene pasta. No quiero decir la palabra crack porque es mucho. Pero tiene pasta de jugador que sabe. Se sacó a dos de encima. Gambeteó a dos. Le pegó el segundo palo. No llegaba Armani. Besó el palo izquierdo. La primera situación clara, clara del gol del partido fue para Vélez. Fue de Tiago Fernández. El técnico pide un cambio ganador. Cambia por Griferia a Kualaf. Griferia a Kualaf. Cuida tu mundo, ama tu hogar. Flecha Bus se te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la Avia. Obtene un 10% de descuento. Además los pagas en cuantas y sin interés. Viaja con Flecha Bus. El Díaz Gómez la tira larga para Tiago Fernández. Retrocede. Empieza a complicarlo a Casco. Saco de cabeza a Casco. Viene para Pesela. Pesela para Simón. Todo por la derecha y en campo de Rivel. La levanta Casco. No llegaba para Cabellet. Quedó en el piso Mesa. Saltó mal. Cayó mal. Ya se recupera por suerte. Allí estaba Boussac con él. Jugó para Valentín Gómez. Le tira larga para Vanellan Romero. Se agachó Pesela. Le pegó el grito a Armani. Sale del aire y se queda con la pelota. No parece Mesa. Se lo ven déble a Mesa. No con la explosión que mostró en sus primeros partidos en River. Y ni que hablará independiente de Holland. Debe ser una cuestión de sentirse más seguro, más confiado físicamente. Por abajo muchachos. Bueno, Walter, Mesa no juega desde la vuelta con Colo Colo. Más de 20 días lleva de inactividad. Se recuperó de un enquilse en el tobillo. Está volviendo hoy. Quinteros. Y Quinteros está más tranquilo ahora. Le pones equipo que no se atrase. Para mí no fue falta esta, ¿eh? Para mí tampoco. Para mí se la sacan bien al Diablito. Diablito Echeverri. Para mí también. Para mí lo anticipó bien el Joaquín García. Compró falta Falcón Pérez. Compró Falcón Pérez. Falcón Pérez se caracteriza, no lo ves desde hace bastante tiempo, ¿no? Por cobrar cosas que no existen a veces. Ah, mira. Sí. Ahí se hace lateral. Con Solo Deportes. Todos los días tenés seis cuentas sin interés. Con todas las tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes. Una pasión nacional. Una comunicación. Y somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visitenos en uno.com.com.ar Ya tenemos 20 minutos del primer tiempo. Arrancaron como para que sea un partidazo. Pero situaciones poquitas. La de Tiago Fernández. La única. La única. El cabezazo y nada más. Sale Paolo Díaz. Zurdazo violento. Sobre el sector izquierdo. Lo va a llegar a esa pelota Nacho. Llega primero García. Toca hacia atrás para Marquiori. Lo va a presionar Borja. Por eso sacó rápidamente. Más allá del medio campo. Qué bien que la bajó con el pecho. La durmió Paolo Díaz. Jugó para el Diablito. Viene el cabezazo al medio. Recupera Boussat. Aparece Aquino. Todo en campo de Vélez todavía. La deja para García. No tuvo buen control. Se le escapó. Y el lateral será para River. Sí. No está bien Aquino. Está impreciso. Y Vélez depende mucho de él. Habrá sido por el... No, pero no fue. Le fue el Diabómez del cabezazo. Sí. Y hay un poco de nervios también. Lo que le pasó a Joaquín García recién que le rebotó la pelota. Es de la tensión propia de un partido grande. Acá venía sacando la pelota más mala. Ah, falta infracción sobre Aquino. La cometió Simón. Está, pero mete como loco Simón. Tiro libre será para el equipo de Gustavo Quinteros. Es hora de renovar ese espacio que querés. Con las soluciones innovadoras y sostenibles de Hall. Sin Dulcente Autoservicio Mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quinta. Y ahora también sector refrigerados. Venía a conocernos. Estamos en la red, la radio líder del fútbol. No relatamos partidos. Transmitimos la pasión del fútbol. Pelota para Piscini. Allá. Justo llegó. Sobre el final de la cancha para meter un centro. La verdad que no tuvo ningún inconveniente para dominar Armani. La deja para Pesela. Pesela dentro del área para Paulo. De Paulo Díaz viene a la izquierda para Enzo. La tocaron los tres defensores. Acá García que anticipa y gana, pero con infracción. Lo bajó a Nacho Fernández. Muy cerquita donde está Gallardo. Que seguramente va a aprovechar para darle alguna indicación. Sí, sí, Walter. ¿Sabés que está el loco con el colombiano Borja? Le reclama que se mueva más. Que esté más activo, fíjate. Sí, sí. Recién le gritó mal, ¿eh? Le abrió los brazos. A Borja. Sí, empáticamente. Molesto el muñeco con el colombiano. ¿Está Vareiro en el banco? Correcto. Acá viene dominando y jugando Simón. Simón para Casco que agarró la lanza y se viene como si fuera un número ocho. Él toca a la derecha para Mesa. Mesa tocó para el Diabicho Echeverry que viene vagando. No está bien el Echeverrito. La perdió cuando quiso dominarla. Salió bien para jugar la pelota Ordóñez. Cruza Pesela. Marca Pesela. Sobre Tiago Fernández. La tira hacia adelante. La peina Mesa. No puede liar Gómez, pero el que puede es el otro Gómez. Valentín que juega con su arquero Marquiori. Igual me pareció exagerado lo de Gallardo con Borja. Si no le llega una pelota al golebrí, ¿qué crees que haga? A ver qué creo que le pasa a Totti al técnico. Que está molesto porque el equipo no tiene profundidad. Y bueno, empieza a fastidiarse con algunos jugadores. Le cuesta crear situaciones de gol a River. Totalmente. Es de que puso tres jugones, como dice en España. Mesa, Nacho y Echeverry. ¿Y no le dan una pelota a Borja? Puedo decir algo también. No me gusta Mesa jugando casi pegado a la raya en la derecha. No se siente cómodo. No lo veo bien. Está muy estirado el equipo. Además, fíjate lo largo que está River. Está inconexo. No hay manera de llegar así. Bueno, en plan mi BW de autogorro Volkswagen. Podéis tener tu taos. Con la adjudicación asegurada en la cuota 3. Informate más en autoahorre.com.ar. Supermercado mayorista. Jaguar te tira un centro. Acercate y ahorrá comprando en el super. Pero a precios mayoristas. ¿Qué estás esperando? Anda, Jaguar. ¿Qué es un golazo? Pesela lo buscaba Borja. Cruzó Valentín Gómez. Que por ahora le está ganando el duelo. Pelota al saque de mano. Lo va a hacer Milton Casco. Allí lo deja Mesa. Estoy viendo dónde se ubica el diablito Echeverry. Va sobre la izquierda y al medio. Viene Nacho Fernández. Cambia permanentemente. Rotan permanentemente los dos. Acá está Casco. Decidite Milton. Vamos. Acá está Casco. La viene a buscar Nacho. Lo van a buscar sin embargo a Simón. La dejó pasar para Borja. En la marca Valentín Gómez. La levanta Borja. Le quedó a Simón. Pelota que está en el aire. Hay que bajarla. Mesa que viene cabeceando. Nacho que toca. Casco que jugaba de primera. Rebotó en Tiago Fernández. Casco de cabeza. Cuántas imprecisiones. Viene para Nacho. Escapa Nacho. No lo tocó Elias Gómez. Nacho se tiró deliberadamente. Valentín Gómez que viene sacando con violento zurdazo. Parece Hernán Díaz en su mejor momento Nacho. Está exclusivo. Sí. De radio en la red en este caso. Masilla Plus es la masilla más elegida para la construcción. El seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas. Anclaflex.com.ar Ahora Alfajor la recoba. Y una nueva presentación. Sexy dos unidades. Alfajor la recoba. Probalo. Te va a gustar. Elias Gómez que la cambia toda. Por el otro costado aparece el otro lateral. García. García le dejó la pelota para que saque Metro Piscini. Brian Romero gol. 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 Debele. Brian Romero que pide disculpas. Pedíamos situaciones de gol. La cambió Elias Gómez para García. Viene el centro desde la derecha. A través allí. Con Aquino y Brian Romero. Entre los dos centrales. Y la tardía salida de Armani. De cabeza. La mete dentro del arco. Gana a Vele. Gana el puntero. 25 minutos. 1 a 0. Su goleador. Brian Romero. La misma fórmula que contra Racing. Jugada distinta. Centro desde la derecha. Todos fueron con Piscini. Y llegó Brian. Sí, en el segundo palo. Es cierto que se quedó Armani. Es verdad que se quedó Armani. Sí, el centro de Aquino. Cabezazo de Brian. Gol a Racing. Centro de Aquino. Yo creo que la mete con el pecho. Brian le pica. Con el pecho con la cabeza. Y se tira con el pecho. Para empujar un centro perfecto. Estaba recontra habilitado. Dudó Armani, es verdad. Dudó Armani. No, no revisen. No revisen que está a dos metros. No hay gol. Dos metros habilitado. Está Brian Romero. Golazo de Vélez. Quedó de River. Le abrió la cancha. Viste como dicen ahora los técnicos modernos. Cambiá la de punta. Metió un cambio de frente impresionante. Elías Gómez. Y García. De la izquierda a la derecha. La vio Aquino. Se la tiró a Brian. Se quedó Armani. Y Brian con el pecho. Golazo. Parecía con la cabeza. Se tira para adelante. Golazo. Puedes ver que están revisando lo que pasa en el primer palo. A ver. Antes que le llegue la pelota a Brian Romero. ¿Una falta, Pablo? Si hay falta. No. Pero no, no, no. No hay falta Pesela de ninguna manera. O pueden estar revisando posible brazo de Brian. Para mí la mete con el pecho clarita. Parecía con la cabeza, es más. Para mí es pecho clarito. Me hace acordar un poquito al gol de Messi a estudiantes. En la final del gol. En la final del gol. Sí, no. Gol, gol. Golazo de Brian. Ahora, ¿cómo la cambió Elías Gómez al otro lateral? A García. Y de García a Aquino que mete ese centro. Y el centro de Aquino. El centro de Aquino es todo el gol. ¿Y esta? Cabeza casi debajo del arco. ¿No? Armani que no sale. Estuvo bien. Le pido disculpas a la gente de River. No gritó el gol. Pero facturó el goleador. Y Vélez se corta arriba. ¿Cuántos goles para Romero con este? 11 goles. Ese es el goleador del campeonato. Vélez 39. Huracán Talleres 31. Veamos situaciones. Acá la tienes. Pinturas Premier presenta el revolucionario Latex. Sílice con 140 colores y 6 elecciones. Latex sílice de Premier. Escaladores que protegen. Flecha Bus se te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la API. Obtenerá un 10% de descuento. Además, los pagas en cuotas y sin interés. El guía acá con Flecha Bus. Sale Pablo Díaz desde el fondo. Ni Pablo Díaz ni Pesela. Entre los dos se tiró Brian Romero. ¡Qué fórmula! Quino Brian Fernández. Por el amor de Dios. Así le hicieron el gol a Racing. Así le hacen el gol a River. ¡Qué dupla! Quino Brian Romero. Quino, sí, sí. ¿Qué dije? Lo cambiaste por otro gallego. Ah, Brian Romero, perdón. Por otro gallego. Sí, sí, sí. Sale jugando el Diabrito Echeverri. Se mete en campo de Vélez. La marca de Ordóñez, que es un pulpo allí. La recupera el Zodíaz. Guarda con Ordóñez. Se tiraron una patadita los dos sin pelota. Jugando para Pesela. Sale desde el fondo. El toque para Cajo. Imagino el fastidio del muñequito. Sí, está intranquilo. Mira con las manos en los bolsillos. No le gusta lo que da el técnico de River. La perdió inocentemente Simón. Se la dejó a Quino. Acaba a Quino. Lo tiene Alías Gómez. Situación de gol. Alías Gómez, el centro. Mielas, atrás. De zurda la sacó Nacho Fernández. Cuando se estaba arreglamiento desde el punto del penal. Otra vez Brian Romero. Pelota de corren. No. Pegó en el hombre de Vélez. Se la saque de arco. Esta para mí la jugó mal Elías Gómez. Hizo todo bien. Hizo todo bien con Aquino. Pero lo buscó atrás otra vez a Brian Romero. Si la tiraba el segundo palo. Piscini la tenía que soplar. Que soplar y era gol. Igual picaba adelantado. Elías Gómez. A Chino y a Tego. Los producimos acá para que llegues mucho más allá. Merece de Fence. Cambiaron de confianza. Mejoró el ánimo del equipo. Mejorá el ánimo de tu casa con Griferia Colaf. Griferia Colaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Y mi topación con Solo Deportes. Todos los días tenés seis cuotas sin interés. Solo Deportes. Una pasión nacional. Tres tornillos y tuercas atascadas. ¡Poneles perentrís! Uy, Opsay de Borja. ¿Cómo se va a poner el Muriel? Pelota que le puso a Simón. Pero creo que se la cobra Borja. Sí, sí. Opsay Borja. Opsay Borja. Bueno, un saludo grande al Turito Munuera. Un gran productor de torneo. Lo tuve tantos años al Turito. Un fenómeno de persona. El otro día dice la previa Argentina. Acá para la tele nos trajo a facturas. Un crack. Gaseoso. Un ídolo. No, pero además que bien que trabaja. Yo lo tuve en boxeo de primera muchos años. Un productor excepcional. Hay tiro libre y será para Vélez que gana 1 a 0. Gana bien, Totti. Sí, gana bien. Gana bien porque después de los buenos primeros 10 minutos de River. Ahora el único que juega es Vélez. Ya hay cambio de frente de Elias Gómez otra vez. La bajaba Piscini. Le viene ganando Enzo Díaz. Casi, casi como la jugada del gol. Viene para Paulo. Se la sacó de cima con violento su brazo ante la presión de Brian Romero. Aparece para dominar la bousa. Pelota que quedaba allí bollando sin dueño. La recupera el diablito Echeverri. Viene jugando hacia el medio para Simón. Y Simón hacia atrás para Armari. Calzados en Bucca. Miramos el futuro con nuestro liderazgo a tus pies. Una comunicación y somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia. 1.com.com.ar Es hora de renovar ese espacio que crece con las soluciones innovadoras y sostenibles de Colcim. El diabicho Echeverri. Viene jugando para Simón. La tienen los chicos de la cantera. Abriendo para Enzo Díaz. La va a dominar Enzo. La va a bajar en el pecho ante la presencia de Piscini. Marca Piscini. Todos colaboran en Vélez. Cuando no tienen la pelota. Son generosos. Será lateral. En Simón no solo fabrican colchones para dormir mejor. Los hacen para descansar en primera clase. ¿Qué dijo el DT? Seguro salió de esa poquita, poquita. Cintitas tostex. Probalas. Filtró bien Pesela Simón. Simón para Mesa. Mesa para Borja que sale del área. Viene tocando para Simón. Pasaba Casco al ataque. En el área espera el Diablito. En el área espera Mesa. Ah, el cabezazo para sacarla de Mamana. Allí estaba Mamana. Luchaba con Maraya Romero que comete falta. Ante la presión el anticipo de Paulo Díaz. Y será para River en tres cuartos de cancha. Ligeramente desde la izquierda. Le van a caer a Armani por el gol. Pero yo lo entiendo que no haya salido. ¿Por qué? Porque el centro de Aquino va al primer palo. Paulo Díaz con Piscini. Y él se queda esperando ese duelo. Él cree que Paulo va a ganar. Y cuando pasa la pelota ya es tarde. Y ahí llega Breda en solo para definir de pecho. Algunos eligen el negro, otros el rojo. Jugá en Mi Play a las mejores rulitas. Registrate en miplay.med.ar. Hacen el caso al Dibus. Uno para mayores de 18 años. Mamá se merece lo mejor. Conseguir el grupo Marquez con cuotas sin interés y envíos gratis en seleccionados. El tiro libre. Está el diabito. Le pega a Nacho al segundo palo. No pudo enganchar la pelota a mesa. La venía sacando Elias Gómez. El rebote le quedó a Simón. Saca del centro para Borja. De cabeza. Viene sacando Mamá. Arriba va Aquino. Peinaba la pelota. La recupera rápidamente Simón. La deja para Milton Caco que se había quedado. Juega para Paulo Díaz que aparece insospechadamente. Como si fuera un puntero derecho. Juega Paulo. Viene la pelota para Nacho. Nacho la va a abrir a la izquierda. Acá la viene recibiendo de Kranemite. Dominando. Jugó Nacho hacia la izquierda para Enzo Lía. Veremos y prepara el centro. El toque para Nacho. Prepara el centro. Lo marcaba Piscini. Será lateral para River. No se le queda una idea a River. Ni una. Buscas precios de variedad. Autoservicio mayorista de la Madrid. Los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. Avenida Manul Sarriot. 3.660 kilones oeste. Con el plan IWD de Autoahorro Volkswagen. Tenetunueva. Amaro. Que es la picape más potente del segmento. Con adjudicación asegurada en la cuenta 3. Autoahorro.com.ar. Pesela que jugaba. Viene ganando muy bien esa pelota. Ahora Mamala juega para Aquino. Aquino se ve la derecha. Se le fue larga la pelota. No pudo dominar a su el sector derecho. Allí estaba tratando de dominar. Y no podía Tiago Fernández que parecía por la derecha. Estaba también Brian Romero. Sale jugando ahora. Paulo Díaz. Paulo Díaz para Borja. Tatán. Tatán. Borja. Tatán. Tatán. Borja. Mano a mano. Brillante Marquini. Pero estaba adelantado. Pero que jugada mano a mano. Y desprezaba Borja. Pero esto del delay de bandera no se entiende. No se entiende. Porque ilusionan a la gente que Borja va a convertir el gol. Lo dejan expuesto. Porque. A ver. Pará. A ver. Ahí sale el pase. Sale el pase. No. Está. El segundo pase está un metro adelantado. ¿Para qué lo dejan de finir? Levantan la bandera. Porque toda la gente se ilusiona que va a meter el gol. Lo dejan de finir. Se la atajan encima. Y encima después le dicen. No. Che. Estabas adelantado. Pero lo expusieron al que definió mal. Supermercado mayorista. Jaguar te tira un centro. Acercate y ahorrá comprando como en el super. Pero a precios mayoristas. Jaguar. Masilla Plus. La masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Ancla Flex. Almas Jorres la recoba. Premiado con medalla de oro mundial en Almas Jorres. En la recoba. Probalo. Paulo Díaz hacia adelante. La recoge García. La tira larga. Viene para Brian Romero. Está en la pelea con Paulo Díaz. Llega Enzo. El otro Díaz. Traba muy bien. Brian Romero. Pelota lateral. Y será para el millonario. Víctora Premier presenta el revolucionario. La Texilice con 140 colores a elección. La Texilice de Premier. Calabres que protegen. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes. El apio tiene un 10% de descuento. Además los pagas en cuantas y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Esto no le debutará Gallardo. Es el peor momento de River. El peor momento de River. Hizo 10 minutos promisorios. Viste que se juntaba Nacho y el Diablito. Ahora ya pierde la pelota. Imprecisiones totales. No hay sociedades. La gente murmura. Nacho. La tiró al área. Nacho. Cruza Valentí Gómez. Viene completando Pesela. La va a buscar Aquino. Está también Simón. Retrocede Brian Romero. Lucha allí. Gana Brian Romero de cabeza para Aquino. La deja para Brian Romero. Toca hacia atrás para García. Mucho más claro está Vélez después del gol. Abajo con todo para trabar. Fue Enzo Díaz. Le caía la pelota a Nacho que la perdió. Le ganó García. Viene para Mamana. De Mamana para Marquiori. Y ya empiezan los murmuros y la desaprobación. Se empiezan a impacientar. Le rebotó en el taco la pelota al Diablito. Y la gente se pone loca. Loquista se pone. A Chelo y a Tengo los producimos acá. Para que llegues mucho más allá. Merced de Face. Cambianes de confianza. Atento a Plamero, instalador, distribuidor. Si quieres que tu equipo no pierda más Grisperia Aqualaf. No pierdas más Grisperia Aqualaf. Cuida tu mundo. Amas tu hogar. Iba Nacho. Lo desbordaba García. Y sacó el centro. Rasante y Pesela. Perdón. Mamana la mete en el lateral. Y en el lateral para Enzo Díaz. Sacó el centro para Borja. Y le sacando de cabeza Valentí Gómez. Jugó Simones. Gol del Diabito. Gol del Diabito. Dominó en el área. Penal. No. Dice que no el árbitro. No es penal eso. Quiero verla. Me pareció penal de mamana. Que le traba el pie cuando va a patear. Bueno. Me pareció de una. Perdón. De una digo que fue penal. Vamos a ver. O hizo una recuperación extraordinaria. El mejor quite. ¿No? Del campeonato. Hola, Revisalabar. A mí me parece que tocó la pelota. Pero vamos a verla. Es para discutir. ¿Está el Diablito ahí? No, no. Todo pelota. Todo pelota. Todo pelota. Una recuperación sensacional de mamana. Y perfecto Falcón Pérez. Para vos le toca. Para mí. Para mí le saca la pelota. La pelota está adelante. No la toca. Para mí le saca la pelota. Según la cámara que vea. De esta cámara atrás parece que no. De la cámara de frente se nota bien que le saca la pelota. Vamos a ver si el VAR lo llama. Para mí fue quite limpio. Y bien Falcón Pérez lo que vio a un metro. Estaba un metro. Estaba un metro. Ahora, si lo llama el VAR, la revisarán. Diablito primero le hace un sombrerito. Después se recupera a mamana. Después del sombrerito que le hace el Diablito que controla mal. Sí, le toca la pelota. Y le toca la pelota. Ahí lo vio. A ver, le hace un sombrerito bárbaro. Diablito a mamana. Y tendría que haber rematado primera. Hace un segundo control. Y ese segundo control le permite a mamana recuperarse. ¿Sabés por qué no patea el primero? Cuando hizo el sombrerito le quedó atrás la pelota. Cuando se hizo tirarla para adelante ahí se recuperó mamana. Pero tanto chiche, viste, tenés que pegarle. Te sacaste de encima el dos. Ya se recuperó el Diablito Echeverry. Obvio, de acá es fácil, ¿no? Pero uno viendo que hizo lo más difícil Echeverry. Que gambeteara a mamana. Pero la pelota. Hizo lo más difícil. La pelota hace como un efecto y queda atrás. Mamana salió con una molestia. Fue atendido y por eso está fuera. En realidad Echeverry le pega a mamana. Le pega a mamana. Así se ve. Se ve clarito que mamana toca penita a la pelota y Echeverry le pega a mamana. Fue recuperación, ¿eh? Porque lo gambeteó en el área y arriesgó todo. Porque si fallaba era penal. Y fue a la pelota. Le quitó limpia la pelota. Y se salvó Vélez. SoloDeportes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da seis cuantas cilindres con tu tarjeta bancaria y envíos a todo el país. Calzándose un bus, caminamos el futuro. Nuestra liderazgo a tus pies. Borja rebotaba la pelota para Simón. Falta de Boussat. Tiro libre será para River. Borja entró más en contacto con la pelota ahora en los últimos minutos. Ahí tiro libre será para River. Para pegarle otra vez Echeverry o Nacho Fernández. Una comunicación. Y somos especialistas en seguridad, electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en 1.com.ar. Ves bichos en la parrilla de tu auto después de un viaje largo, 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 largo. ¡Ponele penetriz! Pero lo noto sin confianza, Borja. Sí. Sin confianza. Es como que él sabe que tampoco... No sé si confía tanto en él desde el banco. Levanta el brazo Pesela por el segundo palo. Enzo Díaz se queda afuera por el rebote. Borja va a ir al punto del penal. Nacho Fernández, la zurda de Elo Echeverry. Va la zurda de Nacho. Jugada preparada. Vino el centro de Simón al segundo palo para Pesela. La baja al punto del penal. Borja que no podía. Se la sacó justito a Delbuche Valentín Gómez. Qué linda jugada, hermano. Pero qué monstruo Pesela. Pesela te cabecea todo, ¿eh? Es un animal. El vikingo va al área de Vélez. Gana siempre. Fue tres veces. Cabeció dos y la otra dio centro de zurda. Hay lateral para River. ¿Qué partido tenemos para mañana? Continuando la decimoctava fecha, Fernando. A las cinco de la tarde, Belgrano Platense. Racing, defensa y justicia. Diecinueve, quince. Tigre frente a Boca. En Santa Fe, Unión Huracán. Juegan veintiuno a quince. Está por construir. Ampliar o renovar. Hacerlo con soluciones. El golcín y construir con lo mejor. En Simonsen no solo fabrican colchones para dormir mejor. Los hacen para descansar en primera clase. Domina Armani para sacar. A todo esto el muñeco, Gus. No, está disconforme, Walter. Claramente disconforme. Gallardo hablaban de Pesela y la capacidad aérea. 1'87, Miguel Valiente. Acá cruzó Valentín Gómez, que está jugando como para que River lo empiece a mirar y empiece a hablar nuevamente. Acá está Simón. Brian Romero colabora. Sigue Simón a los tropezones. Saca Mamana con pierna derecha. Es una seña a su compañero para que salga. La devuelve Boussat de cabeza. Es medio desordenado el partido en estos minutos. Ya tenemos 40 del primer tiempo. Ganá Vélez 1 a 0. Gol de Brian Romero y Toti Panman que dice en Radio La Red. Y que gana bien porque fue un golpe de knockout para River el gol de Brian Romero. Disfruta la cintita, cintita. En The Toxtex para esa boquita, boquita. Mamá se merece lo mejor. Conseguir el grupo Marquez con cuotas sin interés y envíos gratis en seleccionados. Algunos eligen el negro, otros el rojo jugando. Y play a las mejores ruletas. Acelica su aldivo solo para mayores de 18 años. Pesela que sale desde el fondo. La deja cortita para Casco. Casco toca de primera para Mesa. Que hizo muy poquito hasta acá. Se vino de la punta derecha hacia el medio. Descarga para Pablo Díaz. Todo en campo de River y sin peligro para Vélez. Con el plan IW de Autohorro Volkswagen. Tenés tu nueva Amaro. Que es la pica más robusta del mercado. Con adjudicación asegurada en la cuenta 3. Informate más en autohorro.com.ar. Concentra autoservicio mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Cachaquín 918 en Kilmex. Ahora también sector refrigerados. Juega Simón. Miene para Casco que aparece. Como número 8. Lucha Casco. Mete Casco. Mete Nacho. La saca sin embargo. De suda hacia adelante. Boussaco elaborando. Le cayó la pelota aquí. Quino la domina. Quino le va a ganar a Klanemiter. Muy bien Klanemiter. Tocando hacia atrás para Pesela. Una de las pocas jugadas que le ganaron a Quino. Te digo. Perdón. La tía vos Fernández era. Sale jugando desde el fondo. Domina Paulo. La deja para Pesela. Viene abierto. Está esperando Mesa. Prefiere buscarlo. Ahora Simón. La baja a Simón. Le quedó un poco larga. Aparece para recuperar a Elías Gómez. Un manotazo de Simón a la pasada. En el piso quedó Elías Gómez. Y gana este tiro libre Vélez. Hay un vino que no puede faltar en Tumeiza. Viñas de Balbo. El vino que eligen todos los argentinos. Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum. Supermercado mayorista Jaguar. Te tira un centro. Acercate y ahorrá. Comprando como en el super. Pero a precios mayoristas. ¿Qué estás esperando anda Jaguar? ¿Qué es un colazo? Gus, ¿están en el banco Colidio y Mastantuono? Exactamente. En el banco de River están, Walter. Ledema, Funes Mori, Gattoni, Marcos Acuña, González Pires, Fonseca, Pizagra, Mastantuono, Lanzini, Solari, Colidio y Vareiro. Marquiori que la tira larga. La intención era Brian Romero. Despeja de cabeza Pesela. Hubo infracción. Le cometían falta mesa. Y te digo que de los de arriba, salvo por algún chipazo del diablito, están parzai todos, ¿eh? Mesa, Borja, Nacho. Están paradas a meter cambios. Enzodía que sale en los últimos minutos del primer tiempo. Desde su lugar la deja para el Diabito Echeverri. Se frena repentinamente y toca para Enzodía. Enzodía viene para Macho. Se juntaron los tres por la izquierda. Aparece Mamana. Le cayó el rebote al Diablito. La va a cambiar a la derecha para Mesa. Lo tiene acá con Mesa base adentro. No está bien Mesa. Lo trabaron justo Tiago Fernández. El rebote le viene cayendo a Simón que la deja para Pesela. Cargonet Group es el mejor servicio integral en importaciones, exportaciones y mudanzas internacionales. Asesoramiento personalizado en sus oficinas de la Argentina, Brasil y Estados Unidos. Cargonet impulsando el éxito en el mercado internacional. Enzodía que la baja para el Diablito. El Diablito que la viene dominando. Le tocaba la pelota ahora. Allí cuando venía a buscar la mesa. Cometen infracción sobre el hombre de Vélez. Y la tiró libre para Vélez. Ahora mirá, lo que desnuda la falta de juego de River es que su mayor carta ofensiva son los cabezazos de Pesela. O sea, si River tiene que depender de un córner o de un tiro libre que cabecee Pesela, es porque no genera. Y es el, creo que el gran drama desde que volvió Gallardo. El equipo del medio hacia adelante no genera y no encuentra la fórmula. No encuentra la sociedad para que River juegue bien. Laboratorio se fina a 10. Nubax, solución cloud, 100% local. Tu nube siempre cerca. www.nubax.com.ar Walter. Sacaba a Marqueori. Paulo Díaz de cabeza se le alcanza a Armani. En los últimos metros arriba le apagan la luz. Indudable, ¿eh? Le cuesta, le cuesta crear situaciones. Y tiene buenos jugadores que no están en su nivel, indudablemente. No se encuentran. Pesela la tira larga para Borja. Gana de cabeza Valentín Gómez. Fíjate, fácil para Valentín Gómez. Pelotoso frontal de Pesela. Y se divierte Valentín Gómez. Rechaza todo. Le ganó Craneviter y el lateral Aquino. Lo hizo para Simón. De Simón viene para Mesa. Falta infracción. Salió a destiempo Gauzad. Tiro libre. Y lo van a molestar porque hizo varias. Qué dilema para River, ¿no? Porque obviamente con esta derrota parcial faltó un montón. Un partido que tuvo muy pocas llegadas. Tuvo dos velas, la de Thiago y el gol de Bryan Romero. Y River tuvo, si querés, le damos la de... La del Diamnito que le saca Pesela. Que le saca, perdón, a Mana. Y la que mete centro Pesela y cabecea a Borja sin ningún riesgo. Marquero y no atajó ninguna pelota. Salvo la de Borja que estaba en offside. Pero River, la verdad que no puede fluir el juego. No puede creer una situación de gol. Dos minutos más. Dos minutos, Walter, sí. Dos minutos más. Es preocupante, eh, Totti, lo que decís. Claro. La falta de creatividad y de llegada es preocupante a esta altura. Porque queda 14, eso quiere decir. Queda 14 Vélez. Pero ¿cómo le ganas a Mineiro jugando así? Por eso, es preocupante de cara a lo que va a ser el partido por Copa, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pelota para Enzo Díaz. Se le fue larga. No tuvo buen control Enzo. Muy por debajo del nivel muchos jugadores. Sacando Pesela, te diría, que la gran mayoría muy por debajo de su nivel. Hay un poquito de Cranevite y nada más. Ahí saque lateral. Favorece a Vélez. Falta mucho. Va a tener que meter mano el muñeco seguro. Y tendrá que hablar con esa convicción y ese carácter que lo caracteriza. Pelota que está sobre la derecha. No la podía bajar así aquí, no. Viene para Borja. La bajó Borja. Le quedó la pelota para que la tire larga Cranevite. Está cruzando Valentín Gómez. Pelota lateral. Supermercado mayorista. Jaguar te tira un centro. Acercate y ahorra con prato como en el super, pero a precios mayoristas. ¿Qué estás esperando, anda, Jaguar? ¿Qué es un golazo? Nacho Fernández buscaba el centro. Llegaba hasta el fondo. Rebotó en García. Colaboraba también Ordoña. Será tiro de esquina y será la última de este primer tiempo. Y va Pesela. La gente se ilusiona por Pesela. Porque cabecea Pesela. A ver si en los Paulo Díaz le pueden darle pata de cabeza. A ver, Nacho, ¿qué cabecita vas a buscar? En el punto del penal está el colombiano Borja. Viene el centro. No pudo cabecear ni Borja ni Pesela. Le cayó a Mesa. Le pegó a Alco como María Simón. Muy por arriba. Muy por arriba. Y va a sacar desde el arco Marquiori. A ver, cuando decimos Vélez, Vélez gana bien. Vélez gana bien porque tuvo dos y concretó una. Y River tuvo media, ¿viste? Porque la Diablito ni siquiera llegó a rematar. Vélez lo que tiene es que cuando pasa la mitad de la cancha, te abre la cancha. O a la derecha para Quino, o a la izquierda para Elías Gómez, o para Tiago Fernández. Y llega con una velocidad al área de Armani. Impresionante que River no tiene. Y va a sacar Marquiori desde el arco que da sobre la Figueroa y corta. Cuando Falcón Pérez pide la pelota, anuncia y dice que acá en el Monumental, al término del primer tiempo, Vélez es más puntero que nunca. Le está ganando a River 1 a 0 con gol a los 25 de Brian Romero. Terminó el primer tiempo. Y lo viviste por Radio La Red. La sociedad del campeonato se llama Aquino-Brian Romero. A Vélez después de perder en Rosario se le venían dos grandes. Racing y River. Dijimos todos, vamos a ver cómo responde Vélez en esta situación. ¿Cómo le ganó a Racing? Centro de Aquino, cabezazo de Brian Romero. ¿Cómo le está ganando a River? Centro de Aquino después de un gran cambio de frente de Elías Gómez. Pechito de Brian Romero porque todos fueron al primer palo con Piscini. Lo decíamos recién con Walter Nelson. Y ya Roch, preocupante lo de River. Quedás afuera del campeonato a 14 puntos de Vélez. Pero la gran pregunta es, jugando así, como hoy, sin tirar una pared, sin dar tres pases seguidos, sin crear una situación de gol, ¿cómo le ganás al Mineiro? Está bien, apostamos a la mística, a la sangre copera que pueda transmitir Gallardo, pero a esta altura eso parece mucho más una ilusión que una realidad. Gustavo Yarroch, ¿qué te quedó de River en este primer tiempo? Bueno, Walter, se fue con el paso apurado, Gallardo rumbo al vestuario. Me parece que se vienen una lavada de cabeza de parte del técnico porque no le ha gustado lo que ha ocurrido en el primer tiempo. No tiene amonestado River en el banco de los suplentes de Esperan. Jeremia Ledema, Ramiro Funes Mori, Gattoni, de huevo, Acuña, González Pires, Fonseca, Rodrigo Villagra, Mastantuno, Manu Lanzini, Solari, Colidio y el paraguayo Valeiro. Juan Fernández con Vélez. Más allá de la victoria, se fue tranquilo Quintero de cara a lo que va a ser el segundo tiempo. Boussat, el único aponestado en el banco. Randa Rodríguez, Fernández, Quirós, Nidara, Tagos, Adilelías, Roldán, Montoro, Peregrino, Piñeiro y Maher Carrizo. Cuidate ese pechito, Juan, ¿eh? Agarraron los primeros fríos, a penitas. Daniel Langeleca y el servicio informativo de Radio La Red. ¿Cómo te va, Dani? Walter, buenas noches. 20 grados de temperatura en Buenos Aires. Ahora, humedad 72%, el cielo está despejado. Títulos de La Red Informativa. Hubo cánticos e insultos contra Sandra Petovelo y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, en Aeroparque. Fueron increpados por un grupo de pasajeros que, al igual que ellos, se encontraban en un colectivo que los trasladaba desde el avión de la terminal tras aterrizar procedentes de Jujuy. Ambos funcionarios fueron increpados por un grupo de pasajeros al grito de, Aerolíneas no se vende y dejen de ajustar. Carrió, convaró a Milay, con Martínez de Oz y afirmó que Argentina está atravesando una pérdida de identidad. Fue en un encuentro entre la referente de la coalición cívica y comerciantes y empresarios y productores en Pergamino. Este gobierno está castigando a la clase media y entregando al campo, afirmó Carrió. Otra baja en el gobierno o desplazan al subsecretario de Trabajo, Martín Huidobro, número 2 de Julio Cordero. Según precisan desde la cartera de Capital Humano, la desvinculación está relacionada a un tema de reorganización dentro del ministerio que conduce Sandra Petovelo. Milay cerró el coloquio de idea en Mar del Plata. Ante más de mil empresarios, el presidente aseguró que la inflación va a continuar bajando. Anticipó que el Estado no se va a ocupar de nada y ratificó que las universidades eran públicas y gratuitas. Cristina Fernández presentó su lista primero a la patria para competir por el PJ. En tanto, Quintela no se bajó y se prepara para presentar su lista. La expresidenta expresó su molestia con Kicillof y afirmó, No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina. Velan los restos de Ginés González García, el ex ministro de Salud durante la pandemia y sanitarista. Es despedido por gran cantidad de políticos, sindicalistas y militantes peronistas. Dólar, el paralelo subió 5 pesos en el cierre y se vende a 1.225 pesos. En tanto, el oficial, en Banco Nación, 1.000 pesos. Echaron a dos funcionarios de transporte, fue por gastar 13 millones de pesos en un servicio de catering. Una auditoría ahora analizará cada peso que entró y salió del organismo. Fórmula 1, Colapinto clasificó décimo para la carrera Spring, que se va a disputar mañana a las 15 en Austin, Texas. Pronóstico del tiempo para mañana, mínima, 15 grados máxima, 29,0 despejado. Mismas condiciones climáticas para el día domingo. Ahora la temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 72%, cielo despejado. Hasta aquí los títulos de la red informativa. Walter. Chao, gracias Daniel. Caño es todo tuyo. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visitenos en 1.com.ar. 1 Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este domingo, dos y media de la tarde, Liga Profesional. Argentinos Juniors Talleres. A las cinco de la tarde, Estudiantes Instituto. Y a las siete de la tarde, San Lorenzo Barraca Central. Radio La Red, no relatamos partidos, transmitimos la pasión del fútbol. Quilmes presenta el sonido de un ritual. ¡Ay, milve, Charlie Peter! Esto es lo que somos, Quilmes, una Argentina siempre. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolinas, hay dulce de leche, hay helado, choco, torta, tata, tata, tata. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Echas helado. Estas son azúcares, grasas totales, grasas saturadas. ¿Ya protegiste tus maderas? Con secol y una más. 50 años y bailando como un adolescente en el casamiento de tu sobrina. Para abajo, más abajo, más abajo. Y en eso, aparece el ciático y te dice. ¡Ay! Perdón, pero hasta acá llegamos. Vivir a veces duele. Saber que existe Actron, rápida acción, alivia. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Elegí Sport Club. Más de 700 sedes en todo el país y descuentos exclusivos en más de 8000 comercios te esperan. Para potenciar tu bienestar, estés donde estés. Asociate ahora en www.sportclub.com.ar y empezá a entrenar hoy. Sport Club. Cada vez más cerca tuyo. Este domingo a las 20, planazo. Se ponen al dente Leonardo Sbaraglia, Topa y Muni y un homenaje especial a Cacho Castaña con su esposa Marina Rosenthal, Raúl Lavier, Dani Lachepi y Gatónan Grisani. Noche al dente. Este domingo a las 20, solo en América. No pares. Llegó ahora de Arco. Durante todo octubre, 12 cuotas sin interés en indumentaria, sábanas, toallas, acolchados, colchones, ollas, sartenes, muebles de exterior, camping, jardinería, ferretería y muchas categorías más. Sí, 12 cuotas sin interés en todo lo que te interesa. Ahora de Arco. ¿Querés más? De Arco.com.ar Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta cualquier objeto que acumule agua. Limpiece y pilla bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantene los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas. Y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina. Probá el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Celebrá a mamá en su día con Telequino. 130 millones de pesos. Más un crucero por el Caribe. Una camioneta. Y con tu número de cartón, 5 premios de 1.300.000 pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota Seamse. Contamos con un laboratorio y viveros para la formación a través de especies nativas. Enterate más en www.seamse.gov.ar Y en nuestras redes sociales. Seamse Ingeniería Ambiental. En La Farola Express disfrutá de la pizza que ya conocés. La Farola Express. ¿La querés? La tenés. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Llego de verdad. Todos los sábados de octubre en Chango Más y Más Online. Aprovechá. 20% de reintegro en toda tu compra pagando con modo. Acumulable con todas las promociones. Chango Más. Sabemos de ofertas. Promoción válida todos los sábados de octubre de 2024. Tope de reintegro. 10.000 pesos por banco por semana. Ver términos y condiciones en másonline.com.ar Planea tu taos con el plan MiBW de autoahorro Volkswagen. Lo podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3. Acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país. O consulta condiciones en autoahorro.com.ar Elegí MAPEI. Adhesivos, selladores, impermeabilizantes y mucho más. MAPEI te brinda soluciones avanzadas que mejoran la calidad, durabilidad y sostenibilidad de tus construcciones. Elegí calidad, innovación y servicio. Elegí MAPEI. Todo queda mejor con MAPEI. ¿Y vos? ¿Ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro. Es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada. Aromatiza como Zafirus. Todo queda mejor con MAPEI. Vení a vivir la semifinal de la Copa Libertadores y seguí al millo en Belo Horizonte. Ponete en Modo Vuela, avión, entrada y traslado al estadio. Vamos en busca de otra final. Contáctate al 11-2405-4085 o entra a modovuela.com.ar y alenta el millo en el Mineirao. Nosotros hacemos el resto. Modovuela.com.ar Vuelve de la mano de las margaritas el evento de belleza más reconocido de Latinoamérica. Expo Peluquerías Estética y Belleza 2024. 10 y 11 de noviembre en Costa Salguero. Vení y enterate de las nuevas tendencias en belleza y estética. Presenciá shows en vivo. Participá de premios y sorteos espectaculares. No dejes pasar las ofertas y promociones en las mejores marcas de belleza. Disfrutá del Buenos Aires Barber Show con clases magistrales de los mejores barberos del mundo. 10 y 11 de noviembre en el predio de Costa Salguero de 11 a 20 horas. Conseguí tu entrada en tuentrada.com o en cualquier tienda de las margaritas. Jugadores en el vestuario, todavía en el entretiempo. Está ganando Vélez el puntero del campeonato a River 1 a 0. Gol de Brian Romero. Y es momento oportuno para escuchar el comentario en Radio La Red. A vos te digo, a vos. AM 910 de Juan Carlos. Toti Pazman. Toti, cuando quieras. La verdad que ya no hay excusas para seguir jugando tan mal al fútbol. El River de Gallardo ya creo que no tiene excusas para ofrecer otra actuación tan pálida, tan pobre. El primer mes de este segundo ciclo de Napoleón, el argumento fue de Michele y me dejó el equipo mal físicamente. No tengo al equipo para que haga lo que yo pretendo. No puede presionar. No es tan rápido. No tiene la dinámica. El equipo no está preparado como yo quiero. Bueno, vino la mini pretemporada de la primera fecha FIFA. La de septiembre. Diez días a trabajar a Pilar. Llegó la goleada 4-1 contra Atlético Tucumán. Acá un viernes a la noche como hoy en la previa de Colo Colo. Y todos nos ilusionamos de decir, bueno, ya está. El River del muñeco hizo el click. Necesitaba una semanita de doble turno en el lujoso hotel de Pilar. Después fue a Chile. Se trajo un empate peleado que pudo ser victoria, pudo ser derrota. Pasó a Colo Colo casi sin patear al arco. Encontró una colidio, la mandó a guardar. River defendió y pasó. A ver, y siempre volvemos a lo mismo. Siempre volvemos a la historia de Napoleón. El hincha de River quería a Gallardo. No se bancaba de Michelli. No lo quería a Micho. Pero, le digo la verdad. El equipo de Michelli jugaba mucho mejor que el de Gallardo. Defendía peor, es verdad. Claro. No tenía Pesela. No tenía Bustos y Acuña, que hoy no están. Que hoy no están. La excusa para hoy puede ser, y no está Bustos y no está Acuña. En deble, en deble. Si vos parás un equipo, Armani, Casco, Pesela, Paulo Díaz, Enzodia, Craneviter, Simón, Nacho, Mesa, Diablito, Borja. No puede jugar tan mal. No puede ser que no des tres pases seguidos. No puede ser que no generes una situación de gol. Si la actuación de River hoy tenía a De Michelli en el banco de los suplentes. Yo les digo, en este momento, están puteando a todos. Están puteando a los jugadores. Le están pidiendo la renuncia a De Michelli. Están puteando a Brito. Están puteando a Francescoli. Están puteando a todos. Pero, claro, esa es la parte buena de tener a Gallardo, que para River es el seed campeador en el banco. Que es el paraguas. Te amortigua todo. Como yo he dicho más de un comentario, en más de alguna noche en Fútbol 910. Viste, te anestesia. El muñeco te anestesia. Te duelen los ojos de lo que ves en la cancha. La verdad, te duelen los ojos. Pero lo ves al muñeco en el banco y tenés que callarte la boca. Tenés que apretar los dientes, aplaudir, gritar muñeco, muñeco, muñeco. Porque vos querías esto, hinchas de arriba. Vos querías que vuelva. Vos querías que vuelva. Volvió. Pero Gallardo no juega. Ese es el drama. Gallardo no juega y no logra hacer jugar a su equipo como supo en la primera etapa. Y es preocupante, ¿sí? Porque en cuatro días juega contra el Mineiro una semifinal de Libertadores. Y está bien. Apostaremos a la mística. Apostaremos al corazón. Apostaremos a las salvadas de Armani. Quizás a una línea de cinco. Con Bustos, González Pires, Pesela, Paulo Díaz y Acuña. Máscara Nebiter de cinco. A blindar el equipo, a resistir, a aguantar, a defender. Tratar de embocar una contra. O tratar de pasar acá. Pero esa es la ilusión del hincha arriba. El que va a viajar a Mineiro, a Brasil. O del que lo va a ver por televisión. Bueno, vamos a defendernos a los Gallardo. A ver si zafamos. A ver si pasamos. Porque el juego de River, la verdad, no ilusiona a nadie. No ilusiona a nadie que este equipo puede ser campeón de América. ¿Cómo puede ser campeón de América jugando así? Mesa no hizo nada. Y pagaste unos cuantos millones de dólares para que venga Mesa. Diablito, dos gambetas. Pero cuando gambeteas a Mamana dentro del área, después te queda la pelota atrás y no puede definir. Borja es otro, ¿eh? Borja es el hermano mellizo. El que hacía goles. Se fue a México. ¿Cómo era que decía de Michelis? El cuerpo y alma. Bueno, yo veo que acá está el cuerpo de Borja, pero el alma no está, ¿eh? El alma o se fue de Michelis a México o se fue a Colombia. No sé qué pasó con el alma de Borja, pero acá no está. Acá no está. Lo veo a Colidio y veo a algún jugador más de River. Sí, Toti. Tienen Solari y Colidio en River. Bueno, Solari y Colidio. Esto es lo que les estaba explicando, River. A ver, a ver, no puede generar una situación de gol. A Colo-Colo lo eliminó con un tiro al arco. Y quiero ver si viene Borja, ¿eh? Quiero ver si viene Borja. Dos, cuatro. Parece que lo sacó Borja, ¿eh? Tres, seis, ocho. A ver, ¿o está? Ahí viene Borja. Viene Borja. Va a jugar con Colidio y con Solari. Bueno, a ver si Colidio y Solari le dan el juego que no tuvo en el primer tiempo. Fue pobrísimo River, ¿eh? Fue la verdad. Casi, casi lamentable la actuación de River en los primeros 45. Vélez defendió. Tuvo dos. Salió rápido. Sí, tiene una dupla mortal que es aquí. Nobregan Romero. La metió de pechito. Y está 1-0 arriba. Tampoco que Vélez hizo un partidazo. Fue el comentario de Toti Pazman de este primer tiempo. Vélez 1, River 0. Colidio y Solari. ¿Quiénes se fueron, Gus? Sí, Walter. Adentro del 36, Pablo Solari. Salió Maximiliano Mesa. Y adentro, con la 11, Facundo Colidio. Se fue el diablito. El que dejó el campo es el diablito Claudio Echeverri. Arriesga el muñeco, ¿eh? Mirá que pone tres delanteros. Esto es arriesgar bastante. En Vélez, Juan. Adentro del 34, Damián Fernández. Afuera el 2, Mamana. ¿Cómo, cómo? ¿Quién entró, Damián Fernández? ¿Por Mamana? Sí, señor. ¿Qué número tiene este atrísimo, Damián? 34. Todo listo para el segundo tiempo. ¡Un, dos! Comienza el segundo tiempo. Y lo vivís por Radio La Red. Movió River, pelota para Klanemiter. Juega para Enzo Díaz. Ya está ubicado Nacho por la izquierda. Colidio casi de media punta. Detrás de Borja. Y en la derecha está esperando Solari. River, pelota para Colidio. De primera para Solari. Acá va Solari. Va a sacar el centro bajo para Borja. ¡No llegó Borja! Y García, pelotón de Borja. Lo meten en el tiro de Kira. Por esto lo llegó Borja. Mirá, Totti, por esto. Llegó, llegó, llegó con el botín del zurdo. Apenas. Pero no pudo darle dirección al arco. Qué importante que es Solari, eh. Qué importante que es Solari. La primera participación de Solari le dio un centro a la bordo. Va Nacho para el centro, al primer palo. No hubo mano. No hubo mano. Me pareció mano de Brian Romero. Puede ser, eh. Hay que revisarla. Puede ser. Nacho. Está pegadita el cuerpo. Pero puede haber pegado la mano. Eso, Díaz. Juega para Nacho. Viene para Colidio. Cerrando Damián Fernández. Rebotó el Colidio. Será lateral. Y todos le piden que revise la jugada, eh. Tiene que ir el capitán, nada más. ¿Quién está en lugar de Armani para hablar, Gustavo? A verla, a verla. El designado es Pablo Díaz. Mira, la tiene, la tiene pegada al pecho. Pero sí, pero le pega la mano, eh. Le pega la mano, eh. Es una de esas manos que el penal, el Marte cobra penal. Ahí está hablando con Pablo Díaz. Está hablando con Boussalo. Los capitales, Pablo, representación de Armani. Y veremos si la van a revisar. Sí, Caño. Lo va a revisar, eh. Lo va a revisar. Y si la va a revisar... Es de Brian Romero. Lo discuto, lo discuto Brian Romero. Brian Romero. Y sí, y sí. Le pega en el pulio. Quiso sacar de cabeza. Y tiene el brazo un poquito abierto. Y le pega en el brazo. Le erra con el cabezazo. Sí, digamos que, a ver. La pelota no cambia la trayectoria. Pero le pega el pulio. Le pega el pulio. Y estas manos, habitualmente, el VAR te cobra penal. Habitualmente el VAR te cobra penal. Busca precios variedad. Autoservicio mayorista de la Madrid. Los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. A la nueva manuelza. Penal para River. Fue a ver el VAR. Fue a ver la jugada. Estaba cantado. Anda a revisarla porque fue malo, lo deben haber dicho. Pero la fue a ver. Fíjate que tardó muy poquito, en verdad. Sí. Qué cosa, Brian. Había, atrás de Brian Romero, había un jugador de Vélez para reventarla. Había un jugador de Vélez para reventarla. Bueno, la tiene Borja. Mirá vos. Qué momento para Borja, ¿no? Con todo lo que se habla, que el colombiano no la mete. Sí, que no tiene situaciones. Que Gallardo le reclama. Agarra la pelota. Qué penalcito para el colombiano, ¿eh? Qué penalcito. Mete, mete, mete. Calzados, Ombud. Caminamos en el futuro. Ombud. Nuestra líder a jugar a tus pies. Una comunicación. Somos especialistas en seguridad, electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia. Visítanos en unocom.com.ar Acomodó el colombiano Borja, que no viene jugando bien. La confianza de Gallardo. Uno suponía que quizá lo limpiaba en la segunda etapa. Contra Boca, aquel penal del final la colocó a la izquierda. ¿Qué hará hoy? Acá va Borja, que va a tomar carrera a los dos minutos y medio del segundo tiempo. Desde la media luna, Marquiori. Se viene el alarido. Va Borja, zapatea, Borja. ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! Arquero para un lado. Fue sobre el palo izquierdo. Borja, no muy esquinado. Casi, casi. Un metro del medio para la izquierda. Y River a los dos minutos. 40. Empata el partido. River uno. Venezuela, el colombiano Borja. Contra Boca la tocó. A la izquierda, ahora a la derecha. Marquiori fue para el otro lado. Se reencontró el colombiano con el gol. ¡Qué importante para Borja! ¡Qué importante para River! ¡Qué importante para Gallardo! ¡Que tu nueve haga un gol otra vez! Pelotazo largo de Pablo Díaz. ¡Viene para Solari! ¡Va a tener trabajo en su día! ¡Viene sacando de cabeza! ¡Bausa que completaba! ¡No llegaba a esa pelota sobre el sector izquierdo. ¡Tiago Fernández! Pelota que se va a ir al lateral. Se fue al lateral nomás y será para Vélez. Solari juega de 7. Colidio juega de 10 para mí. Atrás de Borja. Y Nacho Fernández más tirado a la izquierda. Y después por supuesto, Gran Evita y Simón doble 5. Walter fue el gol número 51 de Borja en 101 partidos con la camiseta de River. Lo gritó con todo el colombiano que venía con una sequía de 5 partidos. ¿Cuántos años tiene Damián Fernández, Juancito? Tiene 23. 23. Juega bien este chico, yo no lo había visto. Acaba River de nuevo, el centro de casco. No había nadie en el área. Algo le dice Borja. Pica la pelota y se va por línea final. Y será de renovar ese espacio que crece con las soluciones innovadoras y sostenibles de Colcim. Colchones y Simón son los únicos para descansar en primera clase. Esa pelota se fue cerca. Pasó una cintita tostex del palo. Valentín Gómez que juega. La viene a buscar. Sobre el costado izquierdo le cometía falta a Valentín Gómez. Cuando había largado la pelota, hay tiro libre. La vuelta a Solari. Tiro libre y será para Vélez. Mamá se merece lo mejor. Conseguilo en Grupo Márquez con cuotas sin interés y envíos gratis en seleccionados. Algunos eligen el negro, otros el rojo. Jugá en Biplay y a las mejores ruletas. Registrate en biplay.b.ar y retira tu premio en menos de 24 horas. Hacéle caso al Dibus, solo para mayores de 18 años. Está bien Valentín Gómez. Mirá cómo salió entre dos ahí, con qué calidad. Ahora, qué importante tener a Solari, tener un win que te abra la cancha. No, que te tiene unos centros, viste, complicados. Porque a partir de él abre la cancha, le da juego a Borja. Yo creo que en la era de Michelli fue el mejor socio de Borja fue Solari. Dándole un montón de pases y gol. Pizzini para Valentín Gómez, viene jugando para Quino, tirado, recostado como número 10. Se enganchó hacia adentro, escapa Craneviter. Sacó el centro pasado para García. Saca de cabeza, la deja allá viva, muy cerca del área en su día. Recupera a Vélez rápidamente Ordoñez. Juega para García. García tocando por abajo. Venía para Quino, puede estar el gol acá. Pizzini metió el centro. Oh, salvó justo Simón cuando estaba Tiago Fernández para empujarla. Se ha salvado River. Sí, fue como la de Mamana en el primer tiempo. Ahora de Salvador se evitó Simón y va River. Perdió Elias Gómez, quedó mal parado River. Son cinco contra tres. Pelota que viene metiendo muy buena Simón para Borja. Borja se equivocó. La jugó hacia el medio y recupera muy bien Bausá. Recuperando, había quedado mal parado Vélez. Otra de Simón. Primero salvó el segundo de Vélez. Y después recuperó la pelota en la mitad de la cancha para iniciar la contra que jugó mal Borja. Acaba Quino. Qué lindo se arrancó el segundo tiempo con el gol, te digo. Simón que cortaba. Le quedó la pelota a Solari. Juega para Simón. Simón hacia atrás para Casco. Casco otra vez para Solari. Otra vez para Simón. De primera para Colidio. Lo marcaba muy bien. Lo fue a buscar Valentín Gómez que está haciendo un partidazo. Pelota que viene ahora para Baraya. Romero se viene frenando la puerta de área. Le ganó muy bien pero con infracción. Sí, sí. Infracción. Lo dio vuelta a Gran Evita. Será para Vélez. Muy cerca del área. Tool Center Autoservicio Mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quilnes. Ahora también sector refrigerados. Vení a conocernos. Con el plan BW de Autoahorro Volkswagen. Tené la nueva Amaro que disfruta de su diseño renovado y mucha más tecnología. Tené la con adjudicación asegurada en la cuota 13. Conoce más en autoahorro.com.ar. Te digo. Vos me vas a decir que estoy loco. Sí, me... De ahí le pega el arco aquí, ¿no? ¿Y puede ser? Tiene una pegada fantástica. Le puede pegar al arco, sorprender a Armani al primer palo o puede buscar el centro también. Para mí le pega al arco. Este muchacho siempre le pega al arco en los tiros libres por más que esté un poco lejos. Acá viene unos 10 metros afuera del área y está en forma oblicua. Bueno, está de frente al arco, pero es capaz de pegarle al arco, ¿eh? Tiene una pegada fantástica aquí. No lo voy a descubrir yo. Por las dudas en el área está Elías Gómez. Ya no está Mamana. Está Damián Fernández. Le va a pegar al arco. Tres hombres en la barrera sobre el palo derecho. Le pegó al arco. Todos gritaron goles. Menos yo y vos, Toti. Apenas afuera. Sí, yo no grité porque vos no gritaste. Ahora, lo anticipaste. Lo iba a sorprender a Armani. La tiró al primer palo. Pegó en la red externa del arco. Igual yo creo que si iba al arco estaba bien parado Armani. Se la tiró bien, la sacaba. Le pega con un cierre. Sí. Se viene Aaron Quirós. ¿Se viene Quirós? Sí, señor. Por Elías Gómez. Bueno, acá viene Colidio. Parecía falta, pero no. Desde atrás lo venía marcando. ¿Cómo podía ahora? Con cuerpo con Ordoñez. Yo comparto con Falcón Pérez. Está haciendo un buen partido Falcón Pérez. La verdad que acertó en todas las difíciles. La de Mamala sobre el Diablito. Primer tiempo que no era penal. Y bueno, la mano de Brian Romero no la ve. Pero Balbar y le cobró el penal. Se va Elias Gómez. ¿Quién entra? Aaron Quirós. Camiseta número 6. Te dije que le traía problemas Solari desde el arranque nomás. Y está bien. Porque operó rápido Quinteros. Lo pasó en la primera. A los pocos segundos del segundo tiempo. A los 9 minutos digo chau. Quirós por Elias Gómez. Colidio que recupera. La perdió Colidio. Abajo va Boussac con todo. Le quedó a Brian Romero. Traba. Metiendo abajo también Paulo Díaz. Le quedó la pelota para Camingo Simón. Que está haciendo un buen partido también. Se miró de la derecha a la izquierda. Domina Simón. La perdió Simón. Se conoce no. Le cayó a Brian Romero. Juega para Quino. Quino para Fernández. Acaba a Thiago. Va a llegar primero. Con gran velocidad Pesela. El campeón del mundo. Dominando la pelota sobre el final de la cancha. Superamercado mayorista. Jaguar te tira un centro. Acercate y ahorra. Comprando como en el super. Pero a precios mayoristas. Masilla Plus. La Masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de ancla. Flex.com.ar. Vemetro. Acaba Quino. Sacó el centro. La bajó Piscini. De zurda. Tapó el Pulpo Armani. Tiene un gol en la diagonal de Piscini. Qué pelota puso Quino. Por favor. El Pulpo Armani. En dos tiempos se quedó con la pelota y salvó a River. Y posiblemente Quino sea el mejor jugador del campeonato. ¿No? Posiblemente el 10 de Vélez. Juega con la 22. Pero es el 10 de Vélez. Sea el mejor jugador del campeonato. Porque vos fijate. El gol de Brian. Centro de Quino. Acá lo dejó solo. La mató de pecho. Piscini. Y apareció el salvador. El Armani de los milagros para evitar el 1-2. Sí, Fer. Final en Bursaco. Ganó San Martín. 2-0. Armenio. Colegiales. Puntero 38. Armenio. Un partido más. 35. Alfa Corre Larrecova. Permiado con medalla de oro mundial de Alfa Corre. Es Larrecova. Perdoname. Porque acaba Tiago Fernández. Jugó para Quino. Y le pega el arco. Le pega el arco. Por arriba. Por arriba del horizontal. Llegó Claro Vélez. Con espacio. Sobre todo Tiago Fernández y Aquino. Y está agrandado aquí. Le pido disculpas a los compañeros. Pero está tan dulce que se tuvo fe. Le pegó el arco. Salió alta. Otra vez manchas de humedad. Tranqui. Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes y exteriores. 10 colores. Fácil aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Comprá ahora tus pasajes en la app. Y obtener un 10% de descuento de más. Y los pagas en cuantas y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Falta sobre Colidio. Lo fueron a buscar lejos. Será tiro libre. Preparado Simón. Se ponía adelante. No quería dejarlo patear Moussat. Mirve para Pesela. Pesela para Paulo Díaz. Bien abierto. Nacho Fernández le dice. Pasá Enzo. Pelota que viene para Enzo Díaz. Qué bien que la tocó. Remedia. Pie surdo para Nacho. De Nacho otra vez para Enzo Díaz. Cruza García. Gana García. La deja para Marchiori. Este pelotazo sobre el costado. Lo le pegó bien. A la pelea por arriba. Juego aéreo. Iba Piscini con Nacho Fernández. Le quedó a Colidio. Como Abedillo inquieto. Tiene mucha dinámica. El toque de primera para Simón. De Simón. Viene jugando hacia atrás. Para que venga Pesela. Sigus. Llamó a Acuña y a Rodrigo Villagra Gallardo. No se guarda nada el muñequito. Quiere ganar evidentemente. Busca confort y eficiencia en ruta. Subite a Nacho. Se teme a Mercedes Benz. Con Astros descubrí la eficiencia. Colóname ganó Nacho. Venía para Borja. Justo cruzó Valentín Gómez. Se había equivocado en el medio. El jugador Ordóñez. Atento plomero instalador distribuidor. Si querés que tu equipo no pierda más. Seguirifería a Kualaf. No pierdas más. Seguirifería a Kualaf. Cuidas tu mundo. Amas tu hogar. Piscini que domina. Sobre el final de la cancha. Retrocede. Juega atrás otra vez para Kino. Es la manija del partido aquí. Otra vez para Piscini. Otra vez para Kino. La figura de la cancha. Otra vez para Piscini. Viene cortando Enzo Díaz. Anticipó bien. Toca de primera. Qué bien que le hicieron para Simón. Decimos para Colidio. Otro partido el segundo tiempo. Viene cruzando y sacando la pelota. Damián Fernández al lateral. Que va a ser Enzo Díaz para River. Vivito pasión Gonzalo Deporte. Todos los días tenés seis cuotas sin interés. Con todas las tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Es una pasión nacional. La tenés oxidada y seca. A la cadena de la bicicleta. Ponele penetrín. Acuña por quién. Bueno, ingresa Volter con la camiseta número 24. El huevo Marcos Acuña. Sale Enzo Díaz. E ingresa también con la número 23. Rodrigo Villagra. El que sale Matías Cranevite. Bueno, vos fíjate que al muñeco que metió dos cambios. En el entretiempo le quedan dos ventanas, pero un cambio. O sea que le va a sobrar una ventana, ¿no? Una ventana de cambios a Gallardo. Cabeza dos Ombú. Caminamos en futuro Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Uno Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en uno.com.com.ar. Uno Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Bueno, Villagra que no venía teniendo mucho rodaje. Sí. Me cuentan los compañeros de la tele que cuando Elías Gómez salió, lo miró a Quintero y le dijo cagón en la cara. ¡Epa! Para que desubicado, ¿eh? Es loco, ¿qué le pasa? Queda desubicado Elías Gómez. También que pone un tres más marcador. Y también es verdad que Elías Gómez generó la situación del gol de Vélez, ¿no? Con el cambio de frente para Quintero, que después se la da a Brian Romero. Pero decirle cagón al técnico en un momento pletórico. Vélez está primero. Mirá Pizzini recibió de Quiroba. Falta desde atrás. Dice que no. Me pareció falta, che, ¿eh? Me pareció falta Clarita de Villagra. Pelota lateral. Sacará River a través de Milton Gasco. Está por construir, ampliar o renovar. Hacelo con soluciones. Ese gol sin y construí con lo mejor. En Simons no solo fabrican colchones para dormir, lo mejor. Los hacen para descansar en primera clase. Las cintitas Tostex. Ideales para el partido. En 15 minutos. El segundo tiempo están igualando. River y Vélez 1 a 1. ¿Cómo queda la tabla arriba con este resultado por ahora? Con este empate parcial. Vélez puntero 37. Huracán Talleres 31. Instituto 28. River se va a 26 y a 11. La baja. Paulo Díaz la domina. La recepción. Ahora Simón la deja para Pecera. Pecera para Paulo. ¿Con qué seguimos el domingo? El domingo por esta fecha 18. Van a jugar Argentinos Talleres a las 15, 17, 15. Central Banfield. Estudiantes Instituto 19, 30. San Lorenzo Barracas. Y Godoy Cruz Newells. ¿Tenemos partido el lunes? No. No. Listo. Mamá se merece lo mejor. Por conseguirlo en Grupo Márquez. Con cuotas sin interés y envíos gratis en seleccionados. Algunos eligen el negro. Otros el rojo. Juga en Bplay a las mejores ruletas. Registrate en Bplay.bez.ar y retira tu premio en menos de 24 horas. Damián Fernández que juega hacia el medio para Ordóñez. Ordóñez hacia atrás. La viene sacando con violento pelotazo. Allí estaba para sacar a Damián Fernández. La recupera River a través de Nacho. Tres cuartos de cancha. Acaba Nacho. Está mejor River ahora. La viene para Colidio. Rebota la pelota en Ordóñez. Sale jugando Ordóñez. Lucha Nacho Fernández. Está peleador Nacho. Pelota que viene a la derecha para Minton. Minton para Nacho. Lo marca Ordóñez. Pelota al saque de mano y será para River. A mí me pareció va a ser tema de la semana este de Elías Gómez y Quinteros. Me pareció un cambio pragmático. A ver, te meten un win. Elías Gómez ataca mejor de lo que defiende. Y pongo un tres que marque más como Quirós. Solari que quería jugar con Simón. La perdió. Ganó Breda y Romero retrasado. Recupera Paulo Díaz en zona de ataque de River. Jugando a la izquierda para Cuña. Acá está Cuña. La tira para Borges. Que va a buscar la devolución. Uy, qué sombrerito hizo Borja. Acá va Borja. Se acerca al área. La adelantó demasiado y sacó García. Un lujo del colombiano. Tiene la pelota ahora Vélez. Por el sector defensivo. La viene rebotando y sacando Villagra. La viene a buscar el huevo a Cuña. La marca de García. Él toca hacia atrás para Simón. Aparece Simón. Juega Simón para Paulo. Tiene la pelota River. Espera Vélez con mucha gente ahora. Busca precio y variedad. Autoservicio mayorista de la Madrid. Los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. Avenida Monal Sabio 3660. ¿Quién besó este? Hay un vino que no puede faltar en Tumeiza. Viñas de Balbo. El vino que licentaba a los argentinos. Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum. Sale jugando River ahora con Pecera. De Pecera para Solari. Bien pegado a la raya. Lo va a encarar a Quiroz. La tira larga. La carrera de Solari. Qué bien que ganó Quiroz. Pelota lateral y cero para River. Qué bien lo marcó, ¿eh? Lo hace Solari sin perder tiempo. Viene para Nacho. Nacho para Colidio. La revienta. Sobre el campo de River. Valentín Gómez. Con el plan IWB de Autoahorro Volkswagen. Podés tenerte un nuevo polo con adjudicación asegurada en la cuota 3. Informate más en autoahorro.com.ar. Conti, te pregunto por Radio Lari. ¿Te gusta el segundo tiempo? A mí me encanta. Mirá, a ver, el gol tempranero. El empate tempranero de penal de Borja. Abrió un poco el partido. Lo hizo salir un poquito más a Vélez. Y es incierto. Casco la tira para Solari. Le ganó la espalda a su marcador. Esquiroz acaba el centro. Esta vez gana Damián Fernández. No le pegó bien. Recupera adelantándose Casco. Aparece como número 8. Juega por afuera. Viene para Nacho. Nacho para Simón. Simón sobre la derecha para Solari. Que está intratable. Sacó el centro. No le pegó bien. Y la pelota se va afuera. Sobre el palo izquierdo. Bueno, esta la terminó mal Solari. Ahora, Yerroch. No entiendo por qué Solari es siempre suplente. ¿Por qué juega? Tampoco le cambió la cara a River Solari. Los compañeros se dan todas a Solari. Todas se dan a Solari. Le cambiaron el marcador, inclusive. Mirá, Toti, es suplente porque los titulares son Colidio y Borja. Bueno, hoy solo Borja. Acordate lo siguiente. Él jugó bien solamente en el último tiempo. Contra Talleres cuando entra el segundo tiempo. Cuando le habían tocado ser titular, por ejemplo, en La Plata contra Gimnasia, no anduvo nada bien. Tuvo un bajón pronunciado. Y el Múnico quedó muy disconforme con su actuación. Supermercado mayorista. Jaguar te tira un centro. Acercate que ahorrá comprando como en el Superbera precios mayoristas. Masilla Plus es la masilla más elegida para la construcción. Eseco tiene nombre y apellido. Masilla Plus, un producto de angloflex.com. A resoluciones positivas. Casco de zurda para Colidio. Colidio para Simón que aparece por la izquierda. La tira larga para Cuña. Va a llegar García, rebotó en la cuña. Sí, 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 huevo, rebotó en vos. Ahí saque lateral. Será para ver. Acuña la discrimina. La tirante es muy larga, le dice su compañero. Ahora Alfajor la recoba. Hay una nueva presentación de 6 y 12 unidades. Alfajor la recoba. Probalo, te va a gustar. Pinturas Premier presenta el revolucionario Latexilice con 140 colores a elección. Latexilice de Premier. Colores que protegen. Pousa, jugaba sobre la derecha. Venía a buscarla, Thiago Fernández. Venía para verla y al Romero. Cruzó justito. Para sacar, esforzándose ahora Villagra. Viene para Armani. La tira larga para Solari. Empujón de Quiroz. Parecía. La va a buscar Solari que está rapidísimo. Llega con Quiroz. Llega primero Solari. Lo alcanza Quiroz. Pelota al tiro de esquina. O saque de arco, saque de arco. Pero es Solari dependiente River. En el primer tiempo no podía llegar de ninguna manera. No se le caía una idea. Ahora por lo menos tirárselo a Solari. Y bueno, que Solari se arregle a ver qué puede hacer. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la app y obtener un 10% de descuento. Además los pagas en cuantas y sin interés. Viaja con Flecha Bus. A Chelo y a Pego. Y los producimos acá para que llegues mucho más allá. Mercedes Benz. Camiones de confianza. Quiso sorprender desde el fondo Damián Fernández con un pelotazo para Odoi. Que picaba solito al vacío. Salió a Milormani. Gustavo. Bueno, viene más tanto. En el último cambio de River será el ingreso del pibe. El equipo necesita una lavada de cara. Que lo haga con la grifería y accesorios a Qualaf. Grifería, Qualaf. Cuida tu mundo, ama tu hogar. Con el 30. Correcto. Vivi tu pasión con Solo Deportes. Todos los días tenés 6 cuantas sin interés. Contada las tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes. Una pasión nacional. Bueno, acá Pesela salió lejos. Y se va a ganar la tarjeta amarilla. Sí, el primero en River. Germán Pezzella. Qué falta te diría bastante innecesaria. No sobre el pibe Thiago Fernández. Porque parecía que ya no llegaba el jugador de Vélez. Sí, pero se iba, ¿eh? Se iba. Se iba. Es peligroso este Thiago como encara, ¿eh? Y mirá quién le va a pegar ahora. Aquino de nuevo. Es encarador. Y es mucho más cerca que el otro. Aunque está un poco más sesgado, ¿no? Más cerrado. ¿Quién se va, Nacho? Sí. Último cambio en River adentro con la camiseta número 30. Franco más Antono. Sale Nacho Fernández. Bueno, ahora River va a tener dos variantes. O tirársela Solari o tirársela más Antono. Bueno, vamos a ver cómo entra la joyita de River. Un soplo de aire fresco, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, Aquino que acomoda y otra vez le va a pegar al arco. No espera en centro, ¿eh? Se los canté en la jugada anterior. Acá tampoco. Casi, casi en el vértice del área. En el arco que da sobre la Figueroa. El corta. Sector izquierdo. Les pinto para ustedes, hinchas de Vélez. Cierren los ojos e imaginen lo que puede pasar con este remate de Aquino con pierna derecha. Cuatro hombres en la barrera para custodiar el palo derecho. Apone Armane. Le va a dar con rosca. Y le da con mucha potencia, Aquino. Mucha potencia. Acaba Aquino. ¡Primer palo! Cruzó justo Pesey la pelota al córner. Cansamos en Booth. Caminamos en el futuro en Booth. Nuestra líder en la jugada, Tuskis. Tienes herramientas oxidadas. ¡Con él es Penetrix! Salud Pesey la, ¿eh? En el camino se cruzó. Sí. Otra vez Aquino. Se levanta el público de River. Buen segundo tiempo tenemos. Tocó cortito Aquino. Viene maniobrando Tiago Fernández. La sacó para Bausala. Mete en el área. El cabezazo estaba retrasado para sacar la Villagra. Y se ve a toda velocidad Colidio por el sector izquierdo. Acá va Colidio. Lo está corriendo. Lo está marcando Ordoñez. Sigue Colidio. Se vino hacia adentro y le va a pegar al arco. Le pegó al arco Colidio. ¡Uh! ¡Claro que uno! Casi que le da un besito al palo izquierdo. Qué cerca estuvo River en esta corrida. Espectacular. Relampagueante de Colidio. Si la metía, si la clavó en el ángulo, había que cerrar el monumental con las 86.000 personas adentro. Ese muchacho, apagamos la luz. Ese muchacho apagamos la luz. Qué bárbaro. Era el gol, te digo, ¿eh? Era el gol del campeonato. Del campeonato. Qué corrida. Porque arrancó en su campo, además. Tiró una pared. Casi en la clave del ángulo. Ahora está bárbaro el partido, ¿eh? No lo vengo diciendo. No me das bola. Acá está Simón. Simón y el centro para Borja. Llegó primero Damián Fernández. Atrás estaba Borja para Faltura. Está cerca, arriba del segundo. Toca más tanto. No venía para Solari. La pierden. Y sale jugando Vélez para responder de cota con Brian Romero retrasado. Está esperando Tiago Fernández. Viene para Brian Romero. Aparece como puntino izquierdo junto a Tiago Fernández. Apareció casi de la nada. Desde atrás Milton Casco. Domina Pesela y desaparece el peligro. El mejor momento del partido después de la jugada de Tiago Fernández frente a Pesela. La respuesta de Colidio. Sí, momento electrizante, dramático de este River 1-Vélez 1. Una comunicación. Y somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía. Comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en 1.com.ar. Sale jugando Paulo Díaz. Tenemos partido. Hay partido en el Monumental. 25 minutos colmados como todos los partidos cuando juega River. Viene jugando Paulo. De Paulo viene para Pesela. Pesela para Casco. La tocaron los tres de fondo. Picaba Solari. Esta vez Casco. Retrocede y juega otra vez para Pesela para armar juego tranquilamente. Y desde el fondo para el equipo de Gallardo. Colchones y Mons son los únicos para descansar en primera clase. Está por construir, ampliar o renovar. Haciendo con soluciones es con Simi. Construí con lo mejor. Colidio para más. Tantuolo viene dominando el zurdo. Acá está el zurdo. Se vino desde la derecha hacia la izquierda. Busca conexión con el huevo Acuña. Dominando Acuña. Viene para Colidio que está intratable. Cruza a Damián Fernández. Eleva la pelota. El lateral lo hace Colidio sin perder tiempo. Viene jugando para Acuña. La cubre bien Acuña. Pero va a perder con García. La deja para Damián Fernández que se la saca de encima. Pelotazo largo. Le rebotaba largo a Paulo Díaz. Viene jugando como puede Pesela y la va a recuperar. Villagra para River. El delantero no para de picar y picar. Igual que vos con las cintitas. Toastex, sabor cheddar, pizza picante y jamón. Jugando ahora River por la derecha con Solari. Quiso tocar hacia el medio. Cortó Boussat. Le tete de nuevo. Mamá se merece lo mejor. Conseguí el grupo Marquez con cuotas sin interés. Y envíos gratis en seleccionados. Algunos se plantan, otros van por el 21. En Mi Play elegí tu estrategia de blackjack preferida. Registrate en miplay.bet.ar. Hacéle caso al Divo Mocoso. Solo para mayores de 18 años. Qué bien Piscini. Tocó para García. Brian Romero en el área. El toque viene para Brian. Le va a pegar. Bajo, cruzado y desviado. Soque de arco. La pregunta es dónde estaba Cunha, ¿no? ¿Dónde estaba Cunha? Llegó solito Joaquín García. Por la derecha no estaba el lateral. El campeón del mundo detró hace un ratito. Dudó, controló bien. Brian Romero dentro del área de River. Pero dudó una vez, dos veces. Cuando remató, lo hizo sin convicción. Desviado. ¿Cuándo juega River? ¿Y a qué hora por la Copa? Juega el martes a la aventura y 30. Le da el Avalo. Cómo lo busca los Solari con pelotazos largos. Esta vez estaba la Aerta Quiroz. Y comete falta más Tatuono. Será tiro libre. Le cometió infracción a Bonsat. Y será para Vélez. Desde su campo. Tune Center Autoservicio Mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calcha aquí, 918. Quintas ahora también sector refrigerado. Se venía a conocernos. Para pegarle Valentín Gómez. Me imagino que debe estar observándolo. Y cómo a Valentín Gómez el muñeco callado, Gustavo. Es un jugador que estuvo cerca de River. Que no llegó porque no superó la revisión médica en Italia. Aunque la realidad también, Walter, es que lo quería traer de Michelis. Hay que ver si al muñeco también le gusta, ¿no? Hay un vino que no puede faltar en Tumexa. Viñas de Balbo, el vino que eligen todos los argentinos. Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum. Va a ver cómo le ha sido prohibido su venta a menores de 18 años. Acuña que juega para Pecera. Cómo cambió la voz, ¿no? El toque que venía para Mastantono. La deja corta. Llegaba Simón. De cabeza Solari. La mete hacia el medio. Momento ahora de imprecisiones. La viene bajando Aquino. La perdió Aquino. Le ganó muy bien ahora para salir jugando desde el fondo. Y se viene frenando River. El toque venía hacia atrás por parte de Villagra. De Villagra viene para Armani. Dominando el Pulpo. El Pulpo juega con Pablo Díaz. Salga con pelota dominada. Acuña le dice Benita hacia adelante. Viene pelota para el huevo. Todavía en campo de River. Juega hacia el medio. La viene recibiendo Villagra. Se frena Villagra. Qué bien que la cambió para Mastantono. Tiene terreno para progresar. Tiempo para pensar. Abriendo para Solari. Domina Solari mano a mano con Quiroz. Sacó el centro. El primer palo. Cómo se metía la pelota. Pero otra vez la vieron todos adentro. Menos vos. Es verdad. ¿Cómo hacés Murequitos? Pegó los puertos exteriores de la red. Todos la vieron adentro. ¿No te das cuenta que no? Todos la vieron adentro. Sos un genio. Tiro de esquina. El técnico pide un cambio de ganador. Cambiado por Griferia a Kualaf. Griferia a Kualaf. Cuida tu mundo. A tu hogar. Ya no está la zurda de Nacho. Está la zurda de Mastantono. Viene el centro pasado. Pesela que la vuelve al área. Demasiado largo le quedó a Mastantono. La viene dominando el zurdo. Posición adelantada. Qué raro que Pesela... Se agarra en la cabeza. Le erró al arco. Cabezó al arco. Y le salió para el costado. Le salió para el banderín del corre del otro lado. ¿No te llama la atención lo solo que cabezó? Sí. Sí, por eso se quiere matar. Se agarra en la cabeza. ¿Cómo falló este gol? A ver, que no era tan fácil. Lo otro por el segundo palo. Era el último. Pero él la quiso cabecear bombeada. Al segundo palo. Y le salió mal. Y le salió derechita. Bueno, ahora River juega. Solari de siete. Como en los viejos tiempos lo hablo. Más tan toro de diez. Y lo tiró con él y de la izquierda. Aparece Aquino. Hace rato que no la tocaba. Es Ordóñez. Aquino está por la izquierda. Viene pelota para que la domine. Y salga jugando de primera a Vélez sobre el sector izquierdo. Dominando y amagando. Tiago Fernández para acá, para allá. Se metió en el área. Vienen las pelotas para que le pegue a Ordóñez. Y un rebote. Y domina el pulpo. Domina el pulpo. El remate de Ordóñez. Rebotó un ombro de River. Y le quedó mancita. Qué atrevido que es este pibe, Tiago Fernández. Si hoy hay algún empresario acá, lo va a querer recuperar. Porque gambetea en la cancha de River como si estuviesen el potrero de su casa. Con Autoborro Volkswagen podés tener tu nueva Amarok y disfrutar de su nuevo diseño y confort. Conoce más en autoborro.com.ar o en los concesionarios oficiales. Aquino, disculpame, para Tiago Fernández. Va a aparecer por la izquierda. Mano a mano con casco. Es ablidoso el pibe. Se lo sacó de encima. Se metió en el área. Acaba. Lo tocó de atrás, casco. No lo toca de atrás. Lo que pasa es que él sigue y se tira después. Después se tira, pero lo toca cuando tocaba. Ahora, vos viste cómo lo gambetea. Sí. Cómo lo limpia todo. Se metió gambeteando el área. Y se metía el gol. Era el gol de su vida. Simón para Solari. Solari para Mastantolo. Esta me gusta. Puede estar en el segundo ritmo. Mastantolo le pegó. Otra que todos vieron adentro. Y pasó pelitas afuera. Sobre el palo izquierdo cuando le van a reclamar los jugadores de vela de la jugada de Tiago Fernández. Bueno, vamos a ver si revisión o no. Ahora, qué lindo está el segundo tiempo. Porque del jugadón de Tiago Fernández al jugadón de Mastantolo. Se enojó Borja porque le picaba a su derecha a Mastantolo. Está bien lo que hizo. Y el pibe le iba a meter al arco. A ver si fue penal o no. Acá lo tomó a ver. Se saca casco de encima. No, después se cae Solari. A mí se lo saca casco de encima. Y si él se tira cuando lo toca casco por ahí. Ahora, mantiene la vertical. Y después se lo alarga. Y cuando ya la pelota se la saca Pesina se tira. No, muy bien. Te digo, gran arbitraje de Falcón Pérez. Sí, de verdad. Gran arbitraje. A ver si yo nunca, generalmente nunca lo veo bien. Hoy está dirigiendo bien. Le podés... Ojo que le está... Creo que lo está llamando del barbo. Vamos a ver. Después le está revisando. No, no, ya está. Por ahí le puedo reprochar que no vio la mano de Brian Romero. Pero va a jugar difícil porque Brian la tiene medio en la panza. Él va a cabecearlo. Le agarra el cabezazo y le pega el puño. Supermercado mayorista. Jaguar te tira un centro. Acercate y ahorra comprando como en el super, pero a precios mayoritas. ¿Qué estás esperando? Anda, Jaguar, que es un golazo. A todo esto, Gustavo Quintero, que lo ve impaciente y caminando. Sí, pero está tranquilo. Habla con De Sábato, pero está tranquilo el técnico de Vélez. Dominando Damián Fernández con el pecho. Juega de primera. Sobre la cabeza de Colido para García que acelera y pasa. El toque viene para Brian Romero. De primera para Piscini. Qué bien que le hicieron. Un toque. Acaba Piscini. Se va a meter en el área. Lo marca Acuña. Lo sacaba con el brazo Acuña. Acá está Pesela. Acá ha aparecido toda la experiencia de huevo, ¿no? Sí, le tiró, le corrió el brazo. Le cruzó el brazo y luego pasaba. Borja. Domina Borja. Lucha Borja. Va a perder Borja. Perdió con Ordóñez. Ordóñez para Boussat. Levanta la pelota que le va a caer al huevo Acuña. La viene bajando y controlando. La tiró para Colidio. No le da respiro García. Está de espalda. Metió el taco. La hizo bien para que venga River a toda velocidad. Ahora se la lleve Villagra. Cruza Damián Fernández. Y sale jugando a Vélez. El toque viene para Aquino. Ya lo miró a Brian Romero. Acelera Aquino y puede estar el segundo. El toque viene para Brian Romero. Sacó el centro. Cruzó justo Pesela. Estaba atrás Aquino. Para marcar el segundo de Vélez a Salvador River. Tenemos un partido. Sí, tremendo partido. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí estamos viendo lo que vinimos a ver. No, el primer tiempo fue medio bodrio. ¿Cómo se entienden Aquino y Brian Romero? Muy tiempo jugando de memoria. De memoria. Piscini, los tres. Aquino de 10. Estaba Brian de 7. Le tiró la pared. Se la devolvió. Cruzó Pesela. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la AVI. Obtene un 10% de descuento. Además, los pagas en cuotas y sin interés. Se viaja con Flecha Bus. Solo a deportes.com.ar Te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da seis cuotas sin interés con tu tarjeta bancaria y envíos a todo el país. Bueno, hay saque lateral. Simón lo buscaba a Solani. Le quedó un poco largo y se lamenta. Lo va a hacer Quiroz para Vélez, que reemplazó a Elías Gómez, que se fue un poquito enojado. De acuerdo a lo que nos dijo Juancito Fernández, es lo que le dijo a Quinteros. Walter, a ver este dato. ¿Saben cuántos partidos terminó? ¿Cuántos completó el Diablito Echeverry de los 25 que jugó en River? 12. Ninguno. Yo digo ninguno. Tres solamente. Tres de 25 completó los 90. Una comunicación. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en unocom.com.ar. Felicítalo a Navarro, que acertó la cifra. Dijo tres. Muy bien, tres. Qué bien está Navarro. Qué bien. Navarro, déjame. Yo le hubiese dado unos minutos. Yo hubiese sacado Nacho. Le hubiese dado unos minutos en el segundo tiempo a Diablito. Pero hay tiro libre para River. Acomoda Mastantuono. Va a venir desde la derecha. Acomoda el zurdo, que tuvo una muy clara y se le fue apenas afuera. Espera Paulo Díaz en la media luna. Pesela es un faro. Se mete casi dentro del área con la marca de Valentín Gómez. Le pinto la escenografía. Antes de la pelota parada, que va a escutar Mastantuono. Va Mastantuono. Le dio con roca a Marquiori. Marquiori sale con los puyos el arquero de Vélez. La sacó Marquiori. La dejó corta García. La viene levantando Villagra. Paulo Díaz que queda como delantero. La quiere bajar en el área. Va Paulo. Acá está Paulo. Veremos si puede sacar el centro. Lo están tapando. Está casi, casi como puntero derecho al lado del banderín. La marca de Valentín Gómez le ganaron. Y sale jugando Vélez sobre aquel sector con Aquino. Es hora de renovar ese espacio que querés con las soluciones innovadoras y sostenibles de Colcín. Buscas precio de variedad. Autoservicio mayorista de la Madrid en los precios más bajos del mercado. En golosinas galletitas. Perdóname Mastantuono para Colidio. La dejó para Borja. Otra vez para Colidio. Jamián Fernández. Borja le metió una chilena y le quedó bastante. Lo pegó a la largo Solar y sacó el centro. Borja que no pudo dominarla. Por eso el lamento de la gente terrible que se escucha de fondo. Y la saca García angustiosamente. Ya conoces a la nueva Amaro que se destaca por su diseño renovado y mucha más tecnología. Teneda por autoahorro. Volkswagen con adjudicación asegurada en la cuota 3. Informate más en autoahorro.com.ar La jugaron bien. La jugaron bien. Mastantono para Solar y Solar y para Borja. No está fino el Colibrí. Estuvo dos en el área que la pelota le rebota. Se tira de tijera. Le pifia al balón. No es el goleador encendido en la primera parte del año. Lo que sí está claro es que Soler y Colidio le dieron velocidad y más precisión al ataque. Sí. Y Mastantono también. Supermercado mayorista. Jaguar te tira un centro. Perdóname, Pablo Díaz. Pelotazo está habilitado. Se la llevó a Mastantono y la adelantó demasiado. Era Mastantono que le iba a buscar y le quedó Marquiori. Qué buena pelota puso Pablo Díaz. Y bueno, por eso no es Messi, ¿no? Messi hubiese controlado y se la tocaba a Borja como se la tocó a Lautaro. La jugada quedaba Mastantolo quedó en el lugar de Messi y Borja quedó en el lugar de Lautaro. Era controlar. No es fácil un pelotazo, por supuesto. Tocarse la Borja al costado y que el colombiano defina. Gran partido de Valentín Gómez. Glecín salió jugando dejando en el camino a Mastantono. Rebotaba la pelota Piscini. Se mira a toda velocidad. Acabá Piscini. Lo cubre Pesela. Lo cubre Pesela. Ganó Pesela. Toda la categoría del campeón del mundo. Pelota para Casco. Rebotaba la pelota Santiago Fernández. Era lateral y saque de mano para River. ¿Se puede ver? Sí. Qué bien. Te escucho. Supermercado mayorista Jaguar te tira un centro. Acercate y ahorra comprando como en el super pero a precios mayoristas. ¿Qué estás esperando? Da Jaguar. ¿Qué es un golazo? Masilla Plus es la masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas Anclaflex.com.ar Con lo último que te queda Juancito. ¿Quién entró? Javi Lilias. ¿Quién? Javi Lilias. ¿Salió Quino? ¿Salió Quino? ¿Se fue Quino? ¿Se fue Quino? Pará, está loco. Está loco Quintero. ¿Cómo lo va a llegar a Quino? La carita de Quino en el banco. No, pero ¿cómo lo va a llegar a Quino que es el mejor jugador de la cancha con Tiago Fernández? No, está loco. No, no. No, no. No, no te digo. A ver, Elias Gómez es un desubicado de ser el cagón. Pero ¿cómo va a sacar a la figura de la cancha? Está bien, quedan ocho minutos, pero... Yo no lo vi cansado ni mucho menos. Si Vélez podía ganar el partido era o por una gambeta de Tiago Fernández que está o por un pase de aquí no perder en Romero. No, vos si querés reforzar el medio campo me parece bueno, pero no sé. No, Piscini. Dejalo a Brian Romero y Piscini saca... No, era para sacar a Piscini. Para mí era para sacar a Piscini. Pero bueno, lo sacó quizá el jugador más claro de Vélez. No habrá sido porque está cansado. Alguna seña no hizo nada, ¿no? Ocho minutos, Walter. Falta poco, es verdad. Hace diez días que no juegan. Es verdad. Villagra, Solari. Corta a Valentín Gómez. Valentín Gómez está jugando como para que Riven lo compre. Sí, no, pero no entendí este cambio, ¿eh? Sí entendí el de Quirós por Elias Gómez para neutralizar a Solari, que además lo consiguió. Lo marcó mejor. Ahora, sacar a Quino. El mejor jugador de la cancha, pues, para mí. Alfajor Larrecova, premiado con medalla de oro mundial de Alfajores. En Larrecova, más que nunca, una irresistible tentación de dulce de leche. Otra vez manchas de humedad. Tranqui, Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes exteriores. Diez colores, fácil aplicación. Pinturas Premier, colores que protegen. Bueno, hay saque lateral. Walter. Sí. Hay un insulto también de aquí, ¿no? Sí. Algo pasa en Vélez. Va a estar caliente el vestuario, ¿eh? Sí, sí. Ahora, escuchame, están punteros. Llevan cinco puntos y hay quilombo. Semifinal de Copa Argentina. No puedo creerlo. Mirá si estuviera mal el equipo. O sea, Hernán Piña todos los partidos. Por eso te digo, está puntero. Semifinal de la Copa Argentina. Lleva cinco puntos. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Comprá ahora tus pasajes en la app y obtener un 10% de descuento de más. Se los pagas en cuotas y sin interés. Y se fija con Flecha Bus. Te digo, para mí hizo el peor cambio del campeonato. Ahora tenés que respetar al entrenador. El entrenador te saca, faltan ocho minutos. Y después se habla. Juega Paulo. Viene para Acuña. La tiró larga para Colidio. En línea recta. Bien por García. Recuperándose y sacando de media vuelta hacia adelante. La baja con el pecho. Le rebotó mal a Villagra. Sin embargo, Luchigana. Frente a la marca de Piscini. Le deja la pelota al huevo. La pisa el huevo a Acuña. El toque viene para Paulo. Y River. Que arranca desde el fondo con la pelota al piso. Buja confort y eficiencia en ruta. Subida a un actroce de Mercedes Benz. Con actroce descubrí la eficiencia que avanza. Mercedes Benz. Cambiadores de confianza. Sale jugando desde el fondo Pesela. Boca juega Copa Argentina. ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? Boca juega Copa Argentina. Frente a Gimnasia. El próximo miércoles 21 a 10. En la cancha de Newell's. Y hoy salió el árbitro. Será Jorge Balinho. Racing cuando juega. Racing juega. Por Copa Sudamericana la ida. El jueves 21 a 30. Visitante de Corinthians. Arbitraje uruguayo. Gustavo Tejera. Acá Piscini que iba. Se cayó solo. Estaba en la marca Villagra. Sale jugando el huevo a Acuña. Tirado adentro. Le deja la pelota. Hacemos la tiró para Solari. Le ganó a Kiros. Y va Solari. Borja espera por el medio. Puede estar en el segundo. Enganchó Solari. Sigue Solari. Prepara el surdazo. Otra vez todos gritaron. Gómez Norezón. Pegó la parte. Tenió de la red. Lo tenía Borja solo. Lo que morfó. Sos infalible. Pero estaba muy tapado Borja. Yo creo que resolvió. Decidió bien. Decidió bien patear al arco. Además había metido un enganche bárbaro. Solari. Es importante Solari. Cómo genera Solari. No lo quieren los técnicos. No lo quieren los hinchas. No lo quieren los peritos que cubran River. Pero es bueno. Es bueno. Amarilla para Brian Romero. Por protestar me parece. Sos. Pero aquí juega con once el partido. ¿A quién saca? ¿A quién saca el equipo para que juegue Solari? El primer tiempo a mesa. Mesa no está bien hoy. Hoy por hoy no está a mesa. O saco a Nacho. O saco a Diablito. Pero juego Solari Borja. Mejora el ánimo del equipo. Mejora el ánimo de tu casa. Con Grifería Cualafe. Grifería Cualafe. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Está rapidísimo Solari. Muy rápido lo veo. Sí. Pero no se olviden que la bombonera y que la rompió fue Colidio. Sí. Totalmente. Mirancini. Bueno. Mirancini. Bueno, pero podés jugar Solari con Lidio Borja. ¿Qué problema hay? Walter. Sí. Lo amonestó. Ahora juegas con la plata ajena. Bien. 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 Está bien. No sé. Vos a quién querés poner. Querés poner cinco. Ahora vos cambiaste de bando. Querés ser equilibrado. Yarrotch. Colidio. Viene para Mastantuolo. Mastantuolo. Sobre la derecha. La domina. El centro de Solari. Gol de Borja. Lo apó para un justo. También Fernando. Y se la sacó del bucho a Borja dentro del área chica. Lo que ha salvado este chico. El marcador central. Le rebotó para atrás a Borja. Ay, pobre Colibrí. Le rebotó para atrás. Había que empujarle. Y le rebotó para atrás la pelota. Es un problema insoluble. Una pesadilla Solari por la derecha. Juega Simón. Viene para Casco. Sacó el centro. Viene pasadito. La baja Borja de cabeza. El toque de Mastantuolo para Borja dentro de la medialura. Pero está de espalda. Giró y jugó para Acuña. Acuña va a sacar el centro al segundo. Palo. Cabezazo. Gol. Gol. Solari. Gol. Posición adelantada. Posición adelantada de Solari. Yo quiero ver de nuevo. Yo quiero ver a qué centro sacó Acuña. Sí. Tremendo. Y qué cabezazo metió Solari. Era la noche perfecta para Juárez Mineiro. Se metió el cabellazo. Se ganaba el puesto para Juárez en Brasil 5-3-2. A ver. La cabecea Borja. La abre para la izquierda. Ah, me parece que el que está en Offside. Acuña. El que está en Offside es Acuña cuando recibe. Bueno. Me parece, ¿eh? Bueno. A ver si la van a revisar. No, me parece que ya está, ¿eh? ¿Qué me decía Fera quién amonestaron? Al arquero suplente de Beres, a Randall Rodríguez. Ah, como lo tenía Brian Romero al lado, ¿viste? Yo digo, le debe haber protestado algo y le sacó la amarilla. Bueno. Tiro libre va a sacar Beres anulando el gol de Solari. Soladeparte.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da seis cuotas sin interés con tu tarjeta bancaria y envíos a todo el país. Y Soladeparte es una pasión nacional. La están revisando. La están revisando. Sí, la están revisando. A ver. Las dos son discutibles. Hay que revisar las dos. Para Acuña está habilitado. Está habilitado por el que creo que está en la izquierda. Bueno, y entonces hay que revisar la de Solari que también es... Te digo, son jugadas de misma línea. Me parece que Solari hay que estar. Las dos situaciones son de misma línea. De que ahí va a definir la recta, ¿viste? Puede salir para cualquier lado. Acuña está habilitado. ¿Estás seguro? Sí, sí, bueno. Bueno, creo que era Quiroz del otro lado que lo habilitaba un metro. Bueno, hay que ver la de Solari. Entonces la de Solari también puede ser que esté habilitado, ¿eh? Viste que Solari pregunta a mí. ¿Soy yo o es Acuña? Hay que ver. Mirá vos. Por el VAR se llegó al penal del empate. Y ahora por el VAR puede llegar el 2 a 1. Vamos a ver. La recta puede salir para cualquier lado, ¿eh? Vamos a ver. No hablamos de Aquino, figura de la cancha. El segundo tiempo de Solari. Sí, de Solari, que buen partido. A ver, acá está el check-all-goal. Ah, claro. Lo habilita Quiroz a Acuña. Y a ver. Y bueno, la de Solari. Yo lo veo delante. La de Solari hay que ver. Un poquito adelante. Hay que ver, hay que tirar la recta. Creo que es con Piscini. Porque Piscini extiende el pie derecho para atrás para tapar el centro de Acuña. Y ese pie puede llegar a habilitarlo Solari. Pero es Solari, ¿eh? Acuña estaba habilitado. Sí, sí, sí. Ves todo. Ves el jugador del otro lado. Del otro lado, ¿viste? Te dijo. Un metro lo habilitaba. Bueno, hay que ver, ¿eh? ¿Quién se viene en Vélez? Me apoyo en vos, Fer. Sí, sí. Ya te digo, Walter, ¿eh? Ya te digo. Te hacen ruido las puertas de tu casa o el auto. Y sí, ¿qué hago? Eh, poneles penetrits. Conté. Tranquilo. Para meter, meté el caño. ¿Mejoró el ánimo del equipo? Mejoró el 1-1. En tu casa con Grifería, Cualabafe. Grifería, Cualabafe. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Walter. Bueno. ¿Quién ingresó en Vélez? Bueno, estaba adelantado, no más Solari. ¿Viste? Adelantado Solari. Se va. Se van a jugar seis. Mar Carrizo ingresa con el 28. Se fue el 27, Thiago Fernández. Este Carrizo lo hizo un gol a Independiente. No, a San Lorenzo por la Copa Argentina. Dieciocho años para él. Sí, acá está Carrizo. Mirá, metió el centro de la primera pelota que tocó. Al segundo palo, saca Cuña. Le quedaba la pelota a Colidio, que está rapidísimo. No lo puede parar. No corre García por ahora. Lo está desbordando. Se recuperó García en falta de Colidio. Lo tocó de atrás en la carrera. Será para Vélez, pelota parada. Masilla Plus, la masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus, un producto de anclaflex.com.ar. Soluciones positivas. 28 tiene, ¿no, Carrizo? Número 28, sí, señor. Bueno, sacó al... Había sacado las de espada, que era aquí no sacó las de bastos. Sí. Que es Thiago Fernández. Este chico, Carrizo, yo lo vi. Copa Argentina, con San Lorenzo. Thiago Fernández lo puteó también cuando salió, ¿no? No, al menos no se vio. Cartón, ¿no? Para completar la noche. Seis minutos más se van a jugar. García que cabecea. La baja el huevo a Cuña. Buen dominio, buen control. En la salida viene con Pesela. Venimos de la gran victoria de Independiente. 2 a 0 en la fortaleza con Pippi Novello y Hugo Balazone. Viene tocando por el medio Simón. De Simón para Villagra. Villagra para que se adelante Pablo Dila. Cambia para Cuña. Domina Cuña. Los últimos minutos en el Monumental. El toque viene para Paulo. Domina Paulo. La pide larga Solari. Que ha hecho un segundo tiempo espectacular. Pelota para Pesela. Pesela que lo viene buscando muy bien ahora. Tocando de primera más tanto. Lo viene enganchando con la zurda. Ah, loco. Hay que largarla. Si no, la larga, muñeco. Entre dos. Lo robaron la pelota. Y la tiraron hacia adelante. Viene devolviendo Villagra. Pegó en el árbitro. Hay que hacer un pique. Y es hora de renovar ese espacio que crece con las soluciones innovadoras y sostenibles de Colcim. Bueno, termina estando bien el empate, me parece, muñequito. Por ahí en el balance Vélez fue un poquitito. Como se va a hacer un cachitito así. Pero creo que el empate hasta por situaciones de gol, ¿no? En el segundo tiempo tapó el mano a mano con Piscini. Terrible. Armani monumental. Pero River tuvo la de Mastantuno. Tuvo la de Colidio. Sí, la de Solari, bueno, está offside, ¿no? Pero... No, la de Solari, claro, que engancha y remata de zurda. Engancha y remata de zurda. Sí, hasta tuvo más chance River. Alfajor Larricoba, premiado con medalla de oro. Mundial de Alfajor es Larricoba. Más que nunca una irresistible tentación de dulce de leche. Gustavo, para enfrentar a Mineiro faltaría Bustos. ¿Llega Bustos? Sí, la idea es que ese Walter hoy lo dejó afuera del banco de los suplentes. Pero la idea es que esté el martes en Belo Horizonte. Y con esta actuación de Solari en el segundo tiempo, ¿vos qué pensás conociéndolo a Gallardo? Hay que esperar, hay que esperar a ver qué piensa él. Porque la verdad es que en el último tiempo no lo usó tanto. Ordóñez que domina. Lo marcaba más tanto uno. Pelota que se va al lateral. También estaba Simón. Y será para River. Pegó en el noble de Vélez. Lo hace Simón. Viene de primera Simón. La va a dominar y va a salir River. Tocando la pelota a Villagra. Villagra para Paulo Díaz. Juega Paulo. Abriendo para Acuña. En la antesala de lo que va a ser River. El martes por la copa. Sacó el centro a Laia. Cabezazo. Tapó Marquiori. El cabezazo solo. Llegó para la cabeza del nombre de River. Y Marquiori evitó lo que era el segundo. Y la mamá se le hizo mejor. Conseguido el grupo Marquez con cuotas sin interés. Y envíos gratis en seleccionados. El grupo Marquez. Tremenda tapada de Marquiori. Tremenda tapada de Marquiori. Entró bien otra vez más tanto uno. Entró muy bien más tanto uno como contra boca. Y mirá vos inesperado. Llegando de cabeza a definir. Tapó Marquiori. Un cabezazo a quemarropa. Acá va más tanto uno de centro. Viene abierto. Cabecilla Mario. Lo tiene colido. No. Ver para querer y quererlo reventar. Adentro del área chica de sorda. La tiró afuera. Sí, afuera. Mereció ganar los River en el final. Ahora cambio mi concepto. Te recién te dije. Que está bien el empate. Ahora después de este cabezazo. Qué bien que entró. Más tanto uno. En posición de nueve. A cabecear. Con el pecho la saca. Es entre pecho y hombrito Marquiori. Para sacarla. Y después Colidio solo. Colidio solo. Ya como fue. Viste el gol que se come Rochette. El otro día contra Perú. Bueno Marquiori reacciona. Le mete el pecho. Y después Colidio solo. Está bien que le tapa muy bien. Que pega de surda. Marquiori y de surda. Pegan la red afuera. Lechabuz te lleva a los mejores destinos. Ahora tus pasajes en la Abio. Tiene un 10% de descuento. Además los pagas en cuotas y sin interés. Viaja con Lechabuz. Luchaba Carrillo y perdía con Villara. El toque para Pablo Díaz. El último minuto. Solari. Solari más Tantuono. Y Colidio lo mejoraron a River. Pelotazo de Pesela. No. Juega por abajo con Pablo Díaz. Apurante que termina. Es el último minuto. Viene para Colidio. Lo trabó. Viene Legal Ordóñez. Y viene la contra con Piscini. La pide Carrizo por el medio. La pide Brian Romero también. Acá se viene a toda velocidad Piscini. Se frenó de golpe. Lo estaba tapando. Lo estaba marcando Villagra. Se vino hacia adentro. Va también para la marca Borja. Ganó Borja. Pelota de Villagra para Borja colaborando. Viene por el medio Mastantuono. El toque de primera. Para atrás. No. No. Para atrás. No. Solari tocó para atrás. Le quedó a Casco. Casco viene para Mastantuolo. Como puntero derecho. Se metió en el área. Trastabillando. Se va a caer. Y va a ganar para sacar Quiroz. Pelota sobre la izquierda para Carrizo. Solo Deportes. Una pasión nacional. Solo Deportes. De milagro no River. De milagro. Venía el lateral cuando el árbitro del partido, Falcón Pérez. Cuando River creaba situaciones en este segundo tiempo. Un River cambiado de acuerdo a lo que hizo en la primera etapa que no fue bueno. Anuncia que han igualado el puntero del campeonato. River y Vélez. Uno a uno. Brian Romero para Vélez en el primer tiempo. Igualó Borja de penal a los tres de la segunda etapa. Terminó el partido. Lo relató Walter Nelson. Lo comentó Toti Pazman. Y lo viviste por Radio La Red. La verdad es que el segundo tiempo pagó la entrada. A las 86.000 personas que vinieron. Les garpó el viaje. La hamburguesa. El panchito. La gaseosa. El ferné que te tomaste afuera. Mirá, escuchen. Escuchen a la gente. Ahí está el mensaje. Escuchen, escuchen. En la Copa tenemos que ganar. Acá le cuento a Nacho Govano lo que canta el hincha de River. Porque claro, a ver, sabe que en el torneo quedaste a 11 de Vélez. No le pudiste descontar. Es casi imposible. Quedan 27 para jugar. Pero mismo con el nivel del equipo no le vas a descontar 11 puntos a Vélez. Entonces, te queda la Libertadores, la obsesión, el gran objetivo. En la Copa, cueste lo que cueste, tenemos que ganar. El segundo tiempo de River me gustó. Me gustó mucho Solari. Siempre me gusta Solari. Entró bien Colidio. Le dio juego. Me encantó Mastantuno. Siempre me gusta Mastantuno. Y ahora, y también me gustó Vélez. Porque Vélez con Aquino jugó bárbaro. Porque Tiago Fernández es un desfachatado, un atrevido. Que gambeteó el monumental como si estuviese jugando en la cancha occular de Vélez. El pibe los limpiaba. Pezela, casco, agarraba la pelotita. Encarraba para adelante. Y hubo una tapada milagrosa de Armani contra Pizzini. Pizzini, pero después creo que por volumen de llegada mereció en el River. Por volumen de llegada. Por el zurdazo de Mastantuno. El zurdazo de Solari. El bombazo de Colidio. El cabezazo de Solari que es gol anulado por Opsay. El cabezazo de Mastantuno de Tapa Marchiori. Y la última de zurda que se pierde Colidio. Y por situaciones de gol mereció ganarlo River en el final ante un rival complicado como es Vélez. Me gustó mucho Aquino y me gustó el segundo tiempo de Solari. Ah, bueno, no entendí cómo sacó a Aquino. ¿Quién era la figura de la cancha? O sea, sí entendí el cambio de Quirós por Elias Gómez. Porque sabía que Solari lo iba a encarar, lo iba a desbordar. Elias Gómez no marca bien. Pero no entendí cómo sacó a Aquino el mejor jugador de la cancha hasta ese momento. ¿Sabes a qué voy a jugar en el programa en Fútbol 910? ¿A qué? Le voy a preguntar a mis compañeros para que vayan pensando. A Nacho Boano, a Walter Zafarian, a Pipi Novello. Bueno, el turco no creo que se quiera aprender. ¿Cómo formás el equipo de River en Brasil? ¿Cómo formás a River en Brasil? Porque el primer tiempo fue una decepción de River. Para mí no me gustó nada, Don Bodrio. No jugó nada, no hizo nada. Segundo tiempo cambió con Solari. Entonces, ¿ponés a Solari? Sí. ¿Lo pones? Sí. Bueno, Colidio le dio juego. ¿Ponés a Colidio? Sí. Mastantuno, otro bárbaro. ¿Ponés a Mastantuno? Si pongo a Colidio, Solari, quiero ver. Yo tengo mi fórmula. A Sanacho. Sí. Yo tengo mi equipo. Y arriba Borja, Solari, Colidio. Yo juego 5-3-2. ¿Te lo doy ya? Yo juego. Dale. Te doy. Armani, Bustos, González Pires, Paulo Díaz, Pesela y Acuña. Que entró bien. Ahora habla Borja. Escuchemos a Borja y después te doy el resto del equipo. Veníamos comentando recién, Miguel. Son esos partidos que por ahí no quiso entrar la pelota. Bueno, sí, creo que a pesar de todo hicimos un buen segundo tiempo con llegada. El primer tiempo no llegamos. Gloria a Dios que pudimos volver al gol, aportarse al equipo. Toca, 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 toca entrenar mucho más la definición porque creo que el equipo nos está generando. A nosotros los atacantes debemos ser conscientes de eso que hay que mejorar. Bueno, y en eso en particular, ¿cómo te sentiste? Justamente después de haber vuelto al gol, inmediatamente tomaste la pelota para patear el penal. Sí, cuando la jugada sabía que era penal la tomé y bueno, decidí cobrar al medio porque venía cobrando de seguida a ese palo. Bueno, creo que elegí bien. ¿Vos puntualmente cómo sos cuando por ahí estás uno, dos o tres partidos sin marcar? No, este, yo creo que me reviso, me reviso, entreno, entreno cada día para tratar de no desenfocarme de lo que me corresponde, que es el arco, venía entrenando. Le doy las gracias a Dios porque me dio la oportunidad nuevamente a anotar. Creo que la confianza de Marcelo ha sido fundamental para mí porque a pesar de que vengo sin marcar, sin por momentos hacer buenos partidos, él me ha bancado mucho y bueno, le doy las gracias a él. Esperamos que ahorita en la Libertadores pueda poder darle una alegría a él y a toda la hinchada. Se notó aquella vez, ¿no? Cuando te dijo, me voy a poner bravísimo y salió un abrazado. No, esta semana no, esta semana estuvo tranquilo conmigo y creo que he encontrado el apoyo no solamente en los deportivos, sino en lo personal, en lo familiar también. Te hago las últimas dos, justamente hablando de lo personal, viviste algunos días con alguna situación personal, no sé si querés decir algo al respecto, ¿no? Fue duro, durísimo, durísimo porque creo que uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ama a sus hijos y creo que la decisión que tomó la escuela fue desafortunada para mí, para mi familia, puso en vergüenza a mi familia y creo que los abogados se van a encargar de aclarar el tema y bueno, desde aquí les exijo también a ellos que respeten a mi familia. Aclarado eso, bueno, ¿cómo es lo que se viene? La seguidilla con Mineiro, defensa en el medio, pero sobre todo los del Libertadores. Sí, creo que son equipos bravos, fuertes, equipos que han tenido la oportunidad de llegar hasta acá es porque tienen condiciones y bueno, creo que va a ser un partido abierto, yo pienso que va a ser un partido abierto, atractivo para nosotros los atacantes. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a usted. Bueno, muy bien, no sé, y Arroch, ¿vos lo conocés el que le hizo la nota al periodista? Sí, sí, Maximiliano Grillo le hizo la nota. Bueno, muy bien, lo quiero felicitar porque no es fácil preguntarle... No, y le preguntó con mucho tacto y respeto, no era una pregunta fácil. Y he visto una situación personal complicada, ¿quieres decir algo? Y Borca se largó a hablar, hicieron pasar vergüenza a mi familia, se equivocó la escuela, impecable, impecable. Impecable, impecable Maxi Grillo, sí, señor. Eso es periodismo, hay que hacer las preguntas jodidas, no, por lo menos darle la oportunidad al protagonista que hable sin intimidarlo, sin acusarlo de nada. Es que es un tema muy delicado. Por eso. No tenés que hacer una pregunta, ¿viste? Tratando de buscar el equilibrio. Lo llevó bien, lo llevó bien, y la verdad impecable, el tipo habló, muy bien Borja, muy bien Borja. Bueno, doy mi equipo a ver si le gusta a Yarroch y a vos. La balanía 5, ya me dijiste. Arranco otra vez, Armani, Bustos, González Pires, Paulo Díaz, pese en la línea de 3, después de armarlo como quiera, Acuña, que entró bien Acuña. En el medio juego, Simón, Graneviter, Mastantono, Solari y Borja, 5-3-2. ¿Te gusta? Llego yo. ¿Te gusta? No sé si, ¿a vos te gusta? A mí me encanta, a mí me gusta. ¿Y a Yarroch, te gusta mi equipo? Sí, está bien, yo digo que hay una competencia interna muy pareja, y a ver, yo te la tomo que después de hoy lo puedas poner a Solari, pero antes del partido nadie lo pedía a Solari. A eso voy yo. Está bien, pero el fútbol, viste cómo es dinámico. No lo pide nadie y de pronto aparece, la rompe toda. ¿Qué pasa? Podría ser titular, o Mastantono también. A mí me gusta el partido Mastantono. Son muy fallutos, está bien, muy fallutos. Mirá, yo te digo algo, cuando River jugó contra Inter con Demichelis en la Copa del año pasado, que lo termina ganando con los dos goles de Solari aquí en el Monumental, ¿te acordás que le preguntaron si iba a jugar en Porto Alegre? Y él dijo, ¿y quién lo saca, Nacho? O sacalo vos a Nacho, le dijo a un colega. La prece de Demichelis, Gallardo saca el que quiere, pone el que quiere. ¿Quién le va a discutir un campeón a Gallardo? Por eso, pero digo, después jugó Solari de titular en el Rey de Río, en Porto Alegre, y no marcó ninguna diferencia. O sea, hoy anduvo bien, hoy anduvo bien, ¿verdad? Está bien, está bien, es lo que me gustaría a mí. Después de ese Gallardo, ahora Gallardo no le va a temblar el pulso si lo ve bien, como le temblaba el pulso a Demichelis, que no se animaba a sacar en Sopérez o a otro. Si Gallardo lo ve bien, lo pone, ¿qué le importa lo que le digan? Bueno, me están esperando los compañeros, pero me voy. ¿Me cierra la transmisión? Cerramos la transmisión. Gus, vos te quedas o te vas. Me quedo, me quedo con ustedes. Te mando un abrazo grande. Abrazo, Walter. Gracias por todo, Totti. Abrazo, Fer. Abrazo, Walter, para todos. Felicito, porque había varias que la podía ver adentro y la viste fuera. Pero yo no la vi adentro, la vi afuera. Sos un crack. Gracias por todo. Ya viene Totti Padman y toda su banda por Radio La Red, la radio líder del fútbol. Testimonios de este empate, comentarios, análisis, opinión de este empate uno a uno entre River y Vélez. Chao.